¡Amy! No sea rol porque no existe Bueno, da igual Pasemos, pasemos Vayamos aquí a lo importante Que es hacer nuestras cosas Jugar en esta fantástica Fantástico canal Hoy tenemos El mortal más débil Que no es lo último Bueno, después de Hoy hemos hecho doble sesión Esta de la Kirilla que no puede con su vida Espero, no sé si los habéis visto Si no los habéis visto Pues fantástico Seguro que lo habéis pasado Mañana tenemos más y mejor La semana que viene Tenemos mucho más y mucho mejor Pero por ahora Dejadme que entremos con El mortal más débil Que es a lo que hemos venido A las risas Les voy a poner música A las jajas Vamos a ver Música de ascensor Porque me gusta Vale Buenas noches Mis queridas aberraciones Avisales Mis adorados demonios y diablos Y bueno El resto de humanoides también Pues oye Bienvenidos todos Una noche más De caídas Pinchos Mabarrachadas Drama Dolor En este El mejor concurso A este lado del limbo Y sinceramente Al otro lado del limbo Pues también Espero que en sus casas Hayan cogido ya los snacks El agüita Y tengan el chat a mano Para comentar con nosotros Porque estamos a punto De comenzar Pero antes Vamos a recordar Que es lo que pasó En la anterior sesión Habíamos dejado A nuestros concursantes Nadando en el sueño húmedo De Mr. Miaoui Que es una sala Llenándose bastante rápidamente De vino tinto Lo que los sueños de Miaoui No sabían tener Eran seis elementales De vino Destrozándoles a puñetazos Un goblin chalado Con un hacha Y una salida Escondida Detrás de una fuente Con una corriente Que les iba a pasar Pero bueno Al final Con mucho esfuerzo Y trabajo en equipo Consiguieron salir de allí Pero no todos Sir Drup Después ¿Me he parado la música? Ah vale Es que es muy corta Sir Drup Después de recuperarse De la esquizofrenia Y de haber salvado A Jertruda De un golpe fatal Termino cayendo Sir Drup Siempre en nuestros corazones Después de que Ya hubiera caído Su pobre cerda Bonnie También F en el chat Bajo pues Los efectos Del alcohol Siendo el efecto Pues morir Finalmente Hades A pesar de todos Sus esfuerzos Se quedó solo En la sala Y ninguna Levitación Ni sus mierdas Esas que nos hacía Todo el rato Trucos bajo la manga Pudo conseguir Sacarle de la sala Antes de que una marea De elementales de vino Acabara también con él No sin que antes Mister Miaogi Le robara su cuaderno En el que había Ya estado escribiendo Desde el inicio De la aventura La muerte De estos dos concursantes Trajo La bienvenida Joder La bienvenida De Moral Un arrugado Cascarrabias Nomo Recién sacado De un asilo Y Apolo Aparentemente El hijo perdido De Julián Charches Para que no se diga Que nos damos al seo En este concurso El grupo avanzó Superó El foso Que parecía Que no tenía pinchos Pero obviamente Tenía pinchos Quiero decir Superó también La sala que votaba Recibiendo solo Algún atravesamiento De estómago Y ningún otro Percance más Y con un pequeño Cofre que consiguió Sacar Monan Dejamos a nuestros Concursantes Nuevamente En un pasillo Con solo oscuridad Y incertidumbre Por delante Pero antes de continuar Como cada semana Queremos que desde vuestras Casas nos ayudéis A hacer de este Un concurso Más lleno de sorpresas Porque es para vosotros Y por eso Os damos la oportunidad De tomar decisiones Esta semana Trajimos de vuelta De nuevo El comodín del público Una herramienta Que os permite Entrar y hablar Directamente Con uno de nuestros Concursantes Durante un breve Espacio de tiempo Para darles pistas Lanzarles fichas Ponerles a parir Literalmente Lo que os apetezca Vosotros contarlo El poder es vuestro Y vosotros elegisteis Que quien queríais Que recibiera Vuestra sabiduría Fuera Julián Julián Te voy a poner Música De Ramón Chulo Escuchas tu nombre E instantáneamente Paras Los ojos Se te ponen en blanco Y de repente Un flash Tras otro De imágenes Y sonidos Pasan por tu mente Multitudes de gente La sensación De estar en el escenario De estar en los bares Con todas las chatis Mirándote A ti Y todos los hombres Envidiéndote Esa sensación de poder Que tanto te gusta De ser el centro de atención De recibir los aplausos La admiración del público Todo eso te embarga Pero notas algo distinto No es admiración Lo que recibes Recibes poder Pero es un poder Para escuchar Algo a lo que no estás Muy acostumbrado La verdad Pero bueno La sensación De que si quieres Puedes pedir Que la audiencia Te hable Y te dé Su sabiduría En cualquier Y con eso Tu cuerpo Vuelve a la normalidad Como si nada Hubiera pasado Quedándote Solo parte De esa sensación En tu interior Vale Con eso ¿Dónde está mi música? Lo siento Tengo mucha música Con eso Vamos a dar A comenzar La partida La sesión de hoy Estáis en un pasillo De piedra Como tantos otros Que habéis recorrido antes Y visto recorrer A otros concursantes Estáis todavía Un poco malheridos Con cubiertos De volor a vino De las anteriores alas Y tenéis un pequeño cofre En las manos del gnomo Bueno Al gnomo le resulta Un gran cofre Ya sabes Y un pasillo Oscuro por delante ¿Qué es lo que queréis hacer? Teneos Tú ¿Cómo te llamabas? El ave ¿Yo? Sí Yo me he destransformado Porque sí Para que seguir En forma de lora Vale Ese agujero enorme Que tienes en el estómago A lo mejor Te puedo ayudar con ello Estaría bastante bien La verdad No te voy a decir Yo que no Ay esta juventud Que no sabe cuidar De sí misma A que sí A que sí Abro puerta Si van a poneros a curar A lo mejor Me podríais curar Al precioso gatete Peludón Vienes al gato El gato está en la mierda Vamos a ver Es un gato callejero Creo que solo tengo Un spell Pero pasa nada Yo puedo poner a Meyaugi Lo único A nivel Ah bueno Tengo Tengo dos spells De nivel uno Así que Yo puedo curar A Meyaugi también Mejor cura tú A ¿Es a tu hijo? ¿Es a tu hijo? ¿Papá? ¡Maisón! ¿Papá? ¡Maisón! ¿Tiene tu pico? A mi piquito de oro Sí, efectivamente Yo mejor cuido a Miyaugi Yo mejor cuido a Miyaugi Que queda más a mi altura Ok, ok Vale Gracias por insinuar Que estoy a la altura De mi padre Es algo maravilloso La verdad Te hacía en un sentido práctico Pero... Me ha llenado el alma Y ahora si tú estás contento 11 puntos ¿Yo? Sí Gracias Otros 11 para... Para Miyaugi Muchas gracias Ya, me duele menos la espalda Ni media canción Aunque sea Yo no Yo soy clérigo No hace falta Ah, no, no Ah, me dices a mí No, no No, no Lo digo al otro barco No, no Para curar no Las canciones son para los hechidos guays Bueno, bueno Curar es un efecto secundario De estar yo aquí Muy bien Algo más clarísimo Oye Ahora que habéis dejado De poneros las tiritas ¿Qué hacemos con esto? Eso que señala Es un efecto Ábrelo Sí, claro Con las uñas en los pies Lo voy a abrir Hombre, tú estás tonto ¿No tenéis alguna ganzúa o algo? Ábrelo con lo que te dé la gana Pero ábrelo La verdad que no No tengo Yo creo que tengo cosas para abrir cosas No estoy solo Venga, el gato Ahora que estás entero de nuevo Y le paso el cofre No, no Y se lo devuelvo Así que Toma, ábrelo tú si quieres Espero que haya una dinámica De pasarnos todos unos a unos al cofre ¿Pero cómo quieres que lo haga yo? Niño, pero si yo en la bata no tengo Tengo, mira, las medicinas para el mareo Y la botellita de whisky Que le he pisado a la enfermera Ambas cosas Excelentísima combinación Mis dieces Yo tengo Herramentas de joyero Pero no sé si habrá algo en la joyería Que sea parecido a una ganzúa Tú sabes lo que tiene Tú sabes literal Has estudiado lo que tienen las herramientas De los... Sí, sí Pone chismos de joyero Pero no pone específicamente Cuáles son O sea, pone tools A ver, espera No, ganzúa es solo en el de... El heladero, ¿verdad? También os digo Utilizar Vuestra imaginación Es un candado Imaginad pues Yo qué sé Si se os ocurre alguna cosa O sea, lo que veis Lo que veis pasando de Monan a Meowgui De Meowgui a Monan Es un cofre bastante simple Que tiene... Tiene un pequeño candado Que está pues pegado al cofre Parece bastante simple Pero... Podemos reventar de un... ¿Tenemos el candado? Sí, yo creo que es una buena idea A ver, a ver Puedo abrir Yo abro el candado si queréis Pero lo dejo ahí ya Vale Yo tengo ganzúas Las uso y ahí queda Venga, venga Venga, vale Ya está pues Si es que te ha salido paño El chaval, hombre Mi hijo es el pollo No el gato Por suerte Yo creo que se nota O sea Solo hay que vernos Hombre Animales islosos Bueno, venga Abre el estilo Vale, pues abro el candado ¿Hermientas de ladrón? Sí, tengo el... Vale, pues hazme Sí Hazme, eso es una tirada de destreza Le añades el proficiency Y creo que era... Y creo que era... Creo que era... O sea, le añades destreza Y proficiency Habría con estas de ladrón Destreza Donde sea que estoy pasando esto Yo estoy muy alejado de... En 18 Vale Así Suena que está abierto Vale Ale Ahí lo tiene Señor Vale Con el mango del hacha Voy a hacer así Y empujar la tapa hacia arriba Vale Empujar la tapa hacia arriba ¿Sale? ¿Ves en el interior Una especie de bolsa? Así como una bolsa de estante Uy, uy, que lo tiro todo Bueno, 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 bueno Una bolsa Y ves también Un frasco Con algo que tiene Algo dentro Que parece que se mueve Pero es un frasco así Pequeñito Uy, nice Mira, pero si tenemos aquí un cóctel ¿Y no qué? Y parece que no ha explotado nada Voy a... Eso, con el hacha voy a hacerlo así Top, top ¿A qué? A lo que hay en la caja O sea, no quiero meter La mano y que el cofre se la coma Entonces voy a meter Vale, vale El cofre no se come No se come el hacha Chicos, de verdad Porque tanta poranoía De verdad Pero tú me has visto No he llegado a viejo A ver, mira Tenemos aquí Un cóctel Y una bolsa Que podría tener dinero Voy a abrir la bolsa Vale Abres la bolsa Dentro lo que parece haber Son como habichuelas secas No vale saber qué es No, no, no es lo tuyo, Blanca Bueno, mira Tenemos semillas de jardinería Y un cóctel Que tampoco tiene buena pinta Cuando coges el frasquito Veis que tiene como un líquido rojo Que parece Se está moviendo Y parece como está el líquido Líquido normal Después se hace una bola Vuelve a crecer Al hacer líquido normal Se hace una bola roja Vuelve a crecer Otra pociones Tres de las Pero pues vamos Se estáis ahí coleccionando Que da gusto Y la rosa Tiene una pinta fantástica La verdad Ya, ya Yo conozco Un hechizo Para identificar cosas Igual Dale, brother Brother, no Hijo Dale, Sony Venga, va Lo que Tengo una preguntita Porque el Identify Me pide Cosas No, los Los Objetos Y esas cosas Tienes Las personas Que hacen hechizos Pueden tener Un foco de hechizo Que en tu caso Serían tus instrumentos Ah, vale En los componentes Se cambian Por tu Magia innata Y tu instrumento Vale, vale, vale Chachi, entonces Vale Pues Preparo el laud Y toco unas noticias No era un laud Era un banjo Eh ¿Qué es? ¿Qué es? Esta cosa de aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Lo vamos a descubrir Y Fantástico Maravilloso ¿Qué estás intentando Identificar? ¿El frasco O la bolsa? Eh ¿Todo? ¿Se puede? Ja Sí Sí a todo Aunque si Me dais 10 minutitos Tocando Un mini conciertito Lo hago en ritual Y no gasto slot Que toque Que toque Venga, niño Bueno Dale Has utilizado el hechizo ¿Cuál de las dos quieres? Espera Estamos estar Areando Kotorai y Joe Yes Yes Sí 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 Vale Pues no sé ¿Qué creéis? ¿Qué os corre más prisa? Las habichuelas Por ejemplo O la poción Por favor O sea ¿Sabemos qué hacen las otras dos pociones Que tenemos? No has identificado Habéis intentado Más o menos adivinar Y habéis recibido pistas Sí Pero no las habéis Pistas de las tres Eh Hombre No sé A lo mejor Identificar la poción Porque es algo que Si te lo bebes A lo mejor Te mueres Entonces O sea Que las hechuelas No me las voy a comer Pero lo mismo una poción Me interesa saber Si me voy a molir Por saber de seguro Que hace alguna De las que tenemos Vale Pues La Identifico la poción Que acabamos de encontrar Vale Vale Eh Te va a mandar Eh Mi querido asistente La La Esta Imagino que por Discord Gracias De la poción Para que tú sepas Y si quieres Eh Decirle al resto Lo que es Se lo puedas decir Pero por ahora Solo vas a saber tú Porque es que nadie Intentifica Que buena A ver Mi hijo y mi sobrino Ahí están los dos juntos Mano a mano Sí Digo mi sobrino Mi nieto Madre mía Vaya Vaya Una familia feliz Queréis hacer alguna cosa Mientras se está Identificando Eh No sé Ir explorando un poco Sí Seguimos avanzando Un poquito a poco A ver si Está Está oscura Es para necesitar luz Y Lo que es ahora Delante Son unas escaleras Que bajan hacia abajo Es lo único que veis Veis que Parece que como que El Pasillo delante Como que Para Parece que gira Pero no veis Está bastante oscuro Voy a ir Tirando Mi Pene iluminado Por el suelo Para que vaya Iluminando Y de paso Si tiene que activar Algo Que no requiera Demasiada presión Que lo active Y luego voy a ir Explota el pene Sí Va a ir haciendo así No, no Lo voy a tirar Que ruede Vale, vale, vale ¿Veis como el pene luminoso Va haciendo Las escaleras Ilumina No parece que Aparte de Una graciosa escena No parece que esté Provocando nada Mortal A su alrededor Vale, pues voy Detrás de él A recogerlo Y repito El proceso Con los pies Más allá Vale Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Chicos Ya lo tengo Aquí En la mente Esto Es una poción Para hacernos Grandes ¿Cómo de grandes? Mucho más grandes Bastante más Grandes Me, me, me Suena bien Suena bien A lo mejor Para usarlo En el pasillo ¿No? Igual Igual no Igual no Vimos por la tele Lo que le pasó A la cerdita Uff Sí, no Bueno Pues nada Al bolsillo Y la utilizaremos Y las semillas Estas Pues no sé Guardadas También Puedes utilizar Otro hechizo Para identificarlas Sí Pero cada hechizo O sea O puedo Si me dais Diez minutitos Bueno Si quieres quedarte Diez minutos En este Yo Oye Puedes hacer lo que quieras A ver ¿Quién quiere deleitarse Con buena música Durante diez minutos? Yo si eso voy a seguir Explorando ¿Eh? Vale Lo podéis esperar aquí No pasa nada Tienes luz ¿Puedes ver como el pene luminoso Está cayendo por las carreras? Sabes que tiene luz Ah, está bien Vale Afertruda ¿Vas a ir Tirando para adelante? Sí Yo voy tirando para adelante Así un poco Pisando un poco Con cuidado Y tal Pero Voy fijándome Pero tampoco voy examinando Cada centímetro De suelo Que piso Vale ¿Quieres hacer percepción Para ver Más o menos Sí Johnson Vete iluminando El Este El mapa 12 Vas adelantándote Vas poco a poco Mirando Y eso Parece un pasillo Bastante Bastante normal Pasillo de piedra Igual que los que habéis visto antes No encuentras Ningún agujero Escondido Extraño Ninguna placa En el suelo Puedes ir avanzando De manera bastante Tranquila Hacia adelante Si está Podéis mover Se ha iluminado algo Johnson O igual soy yo Mi Mi papá Eres tú Vamos a ver Vale Lo siento He quitado la música Al reiniciar Puede que sí Vale Eso Vas yendo Hacia No Si yo no veo más De lo que habéis avanzado ya Bueno Da igual Os me fío de vosotros Vas yendo Más hacia adelante Poco a poco Están en el cruce Laura Ah Que no he cambiado De Sí Sí Antes de llegar al cruce Ahí sí que voy con cuidado Cuando veo que se acerca el cruce Me acerco Pero así como Todo lo silenciosamente que puedo Y intento Ver si escucho Primero si escucho algo Y si no escucho nada Me asumo un poquito Vale Eso Es una Es una encrucijada No ves Gran diferencia Hacia adelante Hacia O sea Hacia un lado Hacia el otro Hacia adelante Te Asomas un poco así Sigue sin ver nada Vas a tener que Entrar en alguno De los sitios Para ver algo distinto Porque no parece Asomándose así un poco No parece que haya nada Distinto del pasillo En el que estás ahora mismo Bueno Me he quedado aquí esperando A la persona No tengo prisa Vale Ok Pues aquí ya no oigo Tanto la música Así que Van pasando Cinco minutos Seis minutos Cuando Escucháis En vuestras cabezas A Ramón Chulo En plan ¿En serio creéis Que vais a estar aquí Esperando todo el tiempo? Bueno hombre Que estamos haciendo una pausa Buena música Hace ratito Que a lo mejor Además luego Acabaremos corriendo Estamos simplemente Atándonos los cordones De las botas Si sabes que luego Vamos con un señor mayor Que luego me duele la cadera Hombre Tú lo que quieres Es marcha y muertos Y te los daré Pero dame un respiro De corazón Tiene que mantenerse Y le pego un lingotazo Así que queréis descansar Ok Tenéis Cinco minutos Como no sigáis Hacia delante Vosotros sabéis Y sale Delante de vuestra De vuestra cara Veis Un literal Temporizador Que pone Cinco minutos Y él está yendo hacia atrás ¿Cuánto le quedaba el ritual? Como tres Vale Niño tú Apolito Apolito ¿Dónde? No me interrumpa ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto le queda? No me interrumpa Tú el padre del pollito ¿Cuánto le queda? Señor no me interrumpa Hostias Para el ritual Claro Él no puede ir andando Mientras va haciendo el ritual ¿Verdad? Pero puede ser Transportado Por otra persona O sea Si le llevo Literalmente en brazos Se rompe el ritual Depende de lo cuidadoso que seas Voy a ser súper cuidadoso Voy a compensar Todos esos años Que no le puede Tener entre mis brazos Apulándole ¿Quieres intentarlo? Sí quiero intentarlo Vale Pues Tírame Sigilo Sería sigilo Claro Sí, sigilo Vale, bien Este Son 23 Ok Está diciendo Apolo Notas Mientras Mientras estás cantando Como Eres levantado En brazos Y llevándolo La mayor Sutilización De hecho El objeto Que está identificando Podéis coger Alguien Para llevárselo Para que siga La guitarra La guitarra Pues igual Muy por delante Rollo Guardaespaldas Y ya Estos que vayan cargando Vale Vale Vais 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 Hacia adelante Parece que sigue Haciendo el ritual ¿Llegáis hasta donde Gertruda? Eh, sí No sé Yo voy por la pared ¿Eh? Pues acaso No es Vale Cuando Cuando llegáis Cuando llegáis cerca Una voz Vuelve a vuestras cabezas Y dice Sois graciosos Por hoy os dejaré vivir Y se acaba Y se quita el El este Que estaba a dos minutos Veintitrés segundos Yay Eh, yo Saco el cuaderno Garabateo Y enseño un Fuck you Así Bueno Ya veremos A ver Qué hacemos con esto Pero el ritual El ritual Ha terminado Puede El ritual Ha terminado Y Y Johnson Johnson Puedes Pasarles Bueno Creo que solo Parte O Del El Objeto Estabas Haciendo la La bolsa De Pelitas Sí 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 Pásaselo Pásaselo Entero Que sepa Lo que es Vale Y estáis El resto Que habéis Llegado Ya Apolo Terminado Su Esta Le puedes Dejar Bueno Le puedes Mantener En tus brazos Fuertes brazos O puedes Dejarla en el suelo Como tú quieras Veis que estáis en una Encrucijada La barra así Oigo la voz De lo que sea Que es eso Como que lo que sea Y eso Veis Que el pasillo Puede ir Hacia Delante Hacia el oeste Hacia el norte O hacia el sur Y Gertruda Está ahí Esperándoos Con su pen En la mano ¿Qué has visto? Me gusta Me gusta Decirlo Porque me parece Una Imagen Bastante graciosa Gertruda Pene en mano Pene brillante Bueno ¿Qué has visto Tu Tu cosa Luminosa? Sabes que esto Es un objeto Inanimado ¿No? No ve nada Lo veo yo Vale Vale No sé Es que Amira No he visto Mucho La verdad Es más pasillo Todo Vale 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 Pues A ver Pues muy bien Tengo una moneda De tres caras Aquí Mira Yo voto Hacia arriba Porque En la residencia Decíamos Que abajo El perreo Y arriba El dañonero Entonces Sí Amén Arriba Abajo el perreo Y arriba El dañoneo Yo creo que para arriba Es buena opción Pero Señor Monán Si estuviéramos viendo Esta encrucijada Desde arriba Como si hubiéramos Trascendido Y estuviéramos en el techo Arriba Para usted Que es Todo de frente Según estamos yendo nosotros O a la izquierda Hombre de niño Siempre izquierda A ver Que ideas vas a tener tú Siempre Siempre de izquierda Julián Intensifais Descartamos la derecha Por supuesto Sí Pues no entiendo por qué La derecha Si lo trae cosas buenas Os digo que también Que tenéis un comodín de público Podemos ir por la derecha Es que el centro Siempre tira a algún lado Si Quieras que no Podemos ir por el centro Pero acegados por la pared A la derecha Yo no sé Yo me he hablado La música me ha dicho algo Y es que Mejor Bueno Estos son judías Que si las plantamos Hacen cosas ¿Qué cosas? Suele pasar Pero Alimentar a una familia de cinco Igual no Esas son judías buenas Esa son judías buenas Esa son judías buenas Pero Pero si aquí no hay donde plantar Yo también Como nos reventemos una baldosa Bueno Hay tierrilla Alés Alés Entre Las piedras Las rocas No están perfectas Hay Polvillo Hay tierrilla Podríais Si quisierais Podríais Hacer un poco Y juntar Un poco de tierra Si quisierais La cosa está En que si esto Lo tiramos Al suelo Explota O sea El contenido Si hacemos Que no lo hago Si hacemos Ya sabes Yo tampoco Y A lo mejor No queremos hacer eso Mejor Plantar las judías Es lo que me ha dicho A mí El do Remifasol ¿Quiereis probar ahora? ¿Queremos? Hombre No lo sé A lo mejor Ahora aquí No No procede Hombre Mejor aquí Que en un sitio Donde nos van a matar Pero Pero ¿Y si lo ponemos ahí En la encrucijada Y por lo que sea Pasa algo Y no podemos acceder A ninguno De los sitios? O mejor aún Puede ser ¿Y si bloquea Todos los caminos Menos el único Y verdadero El de la derecha? Pero vamos A ver Si no Tú te caiste De la cuna Cuando eras Peleño ¿O por qué quieres derecha? Me llama Pues mira A ver que te llame menos Que no son horas Hacia la izquierda Todo el mundo Lo podemos dejar Lo podemos dejar Poner un frasco En mitad de la encrucijada Lo giramos ¿Quieres jugar a la botella ahora? Siempre Empieza a caminar Hacia el camino de arriba ¿Pero cuál es el de arriba? ¿Pero cuál es el de la izquierda? ¿Pero cuál es el de frente? Hacia el norte El de la izquierda Vale Gracias Vale Eh Eh Empiezas a caminar Hacia arriba Eh En cuanto pones Tus Pequeños pies En la En el centro De la encrucijada Notas Una familiar Que estaba ahí Escondido ¿Por qué? ¿Por qué hay fosos En las que no Y no fue ¿Por qué no Iba a haber un foso Chicos? Claro que había un foso De verdad ¡Oh no! Con pinchos además ¡No! 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 ¿Dónde están Mis tiradas de fosos? De verdad Eh Mis tiradas de fosos Todos los días Si los tengo No pasa nada Laura Bueno Ya me lo sé Casi de memoria La verdad Recibes Eh Bueno Este es poquito Cuatro puntos De daño contundente Por caer Eh Los Veinte pies Al suelo ¿Dónde está? Aquí No te has metido A la hostia Lo siento También soy mayor Abajo Hay pinchos Oh no No Recibes ¿Cuántos dados en eso? Cuatro de diez Y he tirado muy Muy bien Recibes Treinta y siete puntos De daño No No Pues Me voy como vine Empalada Pero Gertruda No ¿Qué dices? Literalmente Gertruda Ha dicho Vayámonos al norte Y ha hecho pipi Os asomáis Y Gertruda Está empalada En el fondo De un foso Gertruda Antes de morir Lanza el cipote Para arriba Gertruda Quieres decir Unas últimas palabras Antes de irte No pero Pero Gertruda No Súcubos Incubos Allá voy Pero no Y cuando El pene brillante Se apaga Porque Supongo yo He dado yo Más queda Se apaga Pero Que llevamos Que llevamos Media hora jugando Por favor Ya Yo Hoy voy a morir Fijo Pero esperaba Que fuese Tan Yo me asumo Y lo voy a gritar Pero niña Pero que Claro Madre mía Habéis Todo menos el foso Sabía yo Que algún día Mis fosos Matarían a alguien A ver No es la segunda vez A ver No otra vez Quieres decir Una vez por sesión Quieres decir Bueno Adela Adela Ha sido un placer Ha sido demasiado Buena Para este Para este Juego Ha querido Ha salvado A mucha gente Espero que Gertruda Esté disfrutando De sus Incubos Y sucubos Madre mía Pero No nos ha dado Tiempo ni a olerlos No nos ha dado Tiempo ni a poner Por el grupo Calienta que sales A que le toquen Calienta que sales Es dara Me da tiempo Me da tiempo Como jugadora En vez de un corazón Le quiero hacer como así Que sé que le gusta más Que es como Una mano Que no cogen El pene Quiero decir Todavía sigue ahí Yo no quiero ser Pero bueno Su cuerpo no desaparece Está ahí Está al alcance De una mano O sea Sí, sí, sí Como jugadora Quiero decir Que no os confía Con los pasillos Largos sin foso Y ya está Ha sido un placer Gente, me ha pasado muy bien Muchos besos Adiós Adiós Esto ha sido Un castigo O sea Si Tenemos demasiadas mujeres En la sesión de hoy No puede ser El espacio-tiempo No puede Tengo que abrir Listas Espérate Que me pillo yo también Desprevenida Espera A ver Fichas Guapa Joder Eso es un área Le damos a joder el suelo ¿Es el fichero? También Que pregunto Soni Soni, por favor Soni Soni, ven Tarda Ostias Soni Pero bueno La ñ La ñ de la RAE Ha venido aquí Esta noche Bueno, bueno Bueno, bueno Eh Guapa Soni ¿Es RAY o REY? RAY 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 también RAY RAY LOGLE Ves Literalmente Te acababas de levantar Para ver La sesión Para ver El mortal más débil Cuando La pequeña Iba a decir Hobbit No es un hobbit Coño ¿Cómo se llama? Hufflin Hufflin Joder Gracias Un hobbit Básicamente La pinta La pinta Hufflin Cae al foso Tal y como El suelo Se cayó Debajo de sus pies El suelo Desaparece Debajo de tus pies Y caes En el pasillo En el que estabas viendo Vosotros Vosotras Vosotros ¿Veis como Una figura Cae del pasillo Una figura bastante grande Soni ¿Puedes decirnos Quién es nuestro Nuevo concursante? Sí Es un Un semi-orco De alrededor De dos metros Diez de alto Una espalda Que le medirá También metro y medio Está fuerte Y va muy elegantemente De esta Es decir Lleva un hacha Dos manos Colgada a la espalda Pero va vestido De un traje Impecable Con un Se ve la cadenita De lo que parece Ser un reloj de bolsillo Por algún lado Y aparece allí En el medio de la sala Una caída De diez Sin levantar Polvo ninguno Sin levantarse Espero que sea Hijo mío también Voy a Escucháis En vuestras Queridas cabezas Espérate Que se ha Contraído Pues vaya Eso ha sido Rápido Amigos Gertruda Gertruda Cariño No se puede ir Sin mirar Si es que Ya lo sabes Ya lo sabes Demos la bienvenida Demos la bienvenida A nuestro nuevo concursante Nuestro nuevo concursante Ray Kenaz Este Semi-orco Tiene como hobbies Destruir el mal Ojear el catálogo Del Fantasy Lidl Tomar el sol Hacerse la manicura Leer Y destruir Más el mal La cita célebre Cuando le pidimos Que dijeron La cita célebre Nos dijo Que la sangre Forme parte de mi trabajo No quiere decir Que esté dispuesto A renunciar A la pulcritud La causa de la muerte Un error de cálculo Con una maldición de sangre Y aquí tenemos Nuestro Nuevo concursante Esperemos que Dure O no Me retracto Ahora le quiero muchísimo Yo no tengo que retratarme Ya le quería antes O sea Es un igual Madre mía Es un igual Mextra ¿Somos cuatro señoras Un jimbo Ahora mismo? Bueno Me parece a mí Que somos todos Muy jimbos Estamos todos señoros Pero Sí Señoros y jimbos Aparte Aparte De la figura Que cae Miao Y que te habías acercado A mirar A mirar Lo que había terminado Del cuerpo De Gertruda Y a darle Tus Respetos Puedes ver Que de parte En el foso Hay algo Hay algo escrito En las paredes Algo que os voy a enseñar Ahora mismo Una especie De mensaje Oculto Qué susto Digo Hay un pinche Que sale de más Y me lo clava Y han muerto Hasta luego Podéis verlo La izquierda Es que hay wifi Fijo Reconozco Eso significa Que a la derecha Hay vasitos De chupito Y a un lado Hay una valla Y al otro lado Hay una valla Abajo viene el tren Eso es un paso a nivel Que lo he estudiado yo Pues arriba Hay vasitos de chupito vacío Y yo entonces Ya arriba No quiero ir Vale A ver Lo de O sea Dijiste que cuando volvíamos Volvíamos del pasillo O sea Cuando Perdón Cuando empezamos la partida Dijiste que bajamos unas escaleras ¿Verdad? Sí Vale Pues el wifi Entiendo que serán unas escaleras Imagino que Mi audio os ha dicho Oye Aquí hay un mensaje Vale Pero Pero este parco ¿Está en el suelo Con los pinchos? ¿O está en una pared? No Está en una pared La pared De enfrente Podéis ver Abajo El cuerpo de Gertruda empalado Y enfrente El mensaje La pared Un mapa Un mapa Pero no lo entiendo Vamos a ver Hombre ¿Cómo es? Pues hay una valla Una valla tachada Una valla Otra valla Dada la vuelta Y un cofre Ya está Ya está Vuelvo a tener Preguntas sobre Las dimensiones De este sitio O sea Si yo miro Has dicho que Según nos asomamos Al 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 Foso Está Izquierda Derecha Y de frente Y este está En la pared de frente Del foso ¿No? Habla Tú no háblame En Cardinales Hacia el este Norte Sur Este Está hacia el este ¿Dónde están las escaleras? Claro Nosotros ¿Dónde estamos? Joder En el mapa Vale A ver Tengo una pregunta O sea Mira el mapa Por favor Es una cosa Laura Les pongo la imagen Para que no se pierdan En esta pared Enseñales la imagen Ahí también Aunque lo tienen que ver Usted está aquí Claro No sé si lo veis También ahí Vale Gracias Eso es lo que necesitaba Gracias 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 Ah Vale Vale Entonces sí De momento todo concuerdo Voy a poner esto así Porque parece que también es de Españita Españita Bueno Me imagino que Le damos Lo amarillo ¿Vale? Vale Podemos deducir Que el wifi Son unas escaleras Que es donde venimos De momento la teoría Con cuerda La derecha O sea Hacia abajo Es una puerta Cerrada Por lo tanto Parece ser que por ahí no Una vez más Traicionada Por aquello Que yo creía Sin embargo A mis condiciones De que hay que ir a la derecha Solo tendré que girarme Para que la derecha Sea un nuevo sitio Si seguimos de frente Algo pasa Pero parece que luego hay O un taburete muy pequeño O un cofre Y a la izquierda Hay una puerta Que puede tener algo O puede no tener nada Hasta aquí Méted talk Sobre lectura de mapas Mira yo lo que te digo Es que de frente Hay mucho chanchullo Ya hemos tenido chanchullo Terre que te sobra ¿Pero no te apetece Otro chanchullo? Mira que hay un cofre A mi lo de que las puertas O sea Otra vez No 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 hace interpretativa Un puente Una T La torre de los Teen Titans Besos Bueno el resto que pueda hablar Que volvamos Hola Ahora 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 A tomar fotos Te digo Que no has tenido muchos chanchullos De sencillas De mejores Nos vamos hacia la izquierda Que hay una puerta Solo Y nos dejamos Tontadas Tío El abismo Reclama Comodín El abismo Reclama Comodín Ya Tan pronto Hombre pero Esto no es un asunto De vida y muerte Abismo Quiero decir No sea Literalmente Literalmente Se acaba de morir Alguien Hombre Sois unos Agua Fiestas Claro pero O sea que No sé Tenemos un mapa O cuando O sea es que A lo mejor uso Comodín ahora Y luego Llegamos a algo Y es como Oh no Elementarios de vino Invisibles Que nos atacan Con espadas láser ¿Y ahí es cuando Invitarías el comodín? Sí Para que alguien me diga ¿Qué hago? Como vosotros queráis Haz lo que quieras Niño Niño Solo Caipo Digo Solo más igual Bueno Bueno no sé Si queréis El comodín Yo creo que Mi teoría De girar la botella Y que sea lo que Dios Quiera Sigue funcionando Pero Como queráis Es otro comodín No el del público Pero el de la botella Bueno Me voy a sentar aquí Para estar un poco Comodín Y cuando Y cuando Bueno no sé Que si queréis Si queréis Lo uso Lo sabes Pero Es tuyo Tú decides Es que yo ahora No lo veo muy útil O sea Vamos Ahora más adelante Es que me parece un poco pronto Pausarlo Entonces ¿A dónde? ¿A dónde vas? Bueno Pero Según eso Puedes hacer Como una especie De O sea Puedes hacer Como un mini saltito Ahí Te agarras a la esquina Y haces Sí, sí Estoy entendiendo A lo mejor me tope ya Sí, chicos Tírate Bueno Ni yo No sé Claro Tenemos Tenemos Bajadas Matemática Básica de Bárbaro Si matas Tres Mejor que uno Y por la esquina Al fosa Se salta mejor Sí, sí Se salta mejor Pero Eso Yo diría Que es acrobacia Para acarrarte bien Al este Y no caerte al suelo Todavía Requiere un riesgo Un riesgo Requiere Las habichuelas Porque las plantas Y luego Las tienes que Arriesgar un poco Como cuántas Miro Miro las Sobre te estoy viendo Reírte desde aquí No No Voy a mirar Cuántas habichuelas Tenemos A ver si podemos Tirar Vas a estar en la cama Esta noche así Arriesgar Vas a levantarte Mañana ¿Qué haces? Arriesgar Arriesgando las plantas ¿Cuántas habichuelas Hay en la bolsa? Master ¿Cuántas habichuelas Hay? Hay como Una docena Más o menos Podemos Tirarnos al foso Es que hay que regarla Pero tú no me has oído Que tengo whisky ¿Qué te iba a decir? Vale cualquier tipo de Lo mejor Pues son los escupitajos A ver si no tienes alguna idea Estás hablando poco Yo acabo de llegar Y lo único que sé es que Los cofres hasta ahora No eran buena señal Pues nada El centro El ideal Yo estoy con el caballero Aquí iría hacia la izquierda Primero Por si acaso Pero ya que ha sido idea suya Que vaya al delante No hombre no Hay que dejar Claro Como vale Este es el señor mayor Claro Experimental El señor mayor es de los gatos Los últimos Mira y como no he experimentado Niño Te digo que a ti Lo que te hace falta Es un buen saltito Para empezar a meterte No acabas de llegar Estás fresco Venga A estrenar Y tú Caminas literal Por las paredes ¿No? Luego que hagas Así lo Yo sí Ah vale O sea que quiero decir Puedes ir primero Y ver si No sé Hay otro foso O algo así ¿Sabes qué diferencia hay Entre que pueda ir Por la pared o no? Pues que La batalla se va a caer Igual cuando caiga ¿Puedes evitar Caerte al foso? ¿Tú crees? Espero Yo tengo plena Puedo tocar Una cancencilla Pero igual De fondo A ver El salto no es muy El salto no es muy grande Quiero decir La dificultad No es muy alta Vamos a hacer una cosa ¿No teníamos todavía Por ahí una cuerda De 20 metros? O sea ¿20 pies? Sí Yo trae 50 Vale perfecto Nada Con la de 20 pies Está Va que joder Me ato así Ahora se va Es por actividad Joder Me ato así Le doy la cuerda A mi hijo En quien confío Ciegamente Voy a ato en el otro Extremo de la cuerda También por si acaso Perfecto Preparad para tirar Si veis que Que me quedo ahí Revirado Tirad rápido Sí Voy a agarrarme así A la esquina Me encanta que El sonido oficial De pasar de esquina Es hop Me habéis dicho Como 80 metros Hop Hazme tirada De acrobacia De acrobacia 16 De hecho El salto Dice Ha sido literal Un salto De como Metro y medio Y es como Bueno Pues ya está Pues ya estaría Pues ala Me quito el El nudo Agarro la cuerda Digo ala Que se Que se hace otro Y así tiro yo Bien Mato yo Ok Mientras que estoy Sosteniendo Pues mato yo Y le imito Intento hacerlo 100% igual Tienes que hacer El mismo sonido Tienes que hacer El mismo sonido ¿Estás segura De que vas a hacer El mismo sonido? Sí Adelante Tirada de Tismo De imitar O sea de acrobacia De performance De acrobacia Vale Sí Vale Vale Mira que es fácil De verdad Es Vale Esta es la mía Hazme una tirada De destreza Julián Porque se está cayendo Al foso ¿Qué es esa mirada? ¿Qué es esa mirada Julián? Oh no Lo siento No me lo puedo creer Estás preparadísimo Hace Salta Se tropieza Le ves caer al suelo Y dices Oh no Hacela Acorda No llegamos a coger la cuerda Nadie más No porque la cuerda De hecho está Al otro lado Mira que he pensado Mejor dejo la cuerda Al otro lado Para que ellos tiren Porque son dos Mira Como este foso Mate a dos personas Yo ya me retiro Mira como este Una más jugada Y lo único que te ha faltado Me bajo de este juego ya Primero 7 puntos 7 puntos de daño Contundente Por la caída Hay pinchos En el fondo Esos pinchos Te hacen Espérate que se ha colocado Aquí He tirado mucho más bajito Que lo que tiré con Gertruda 16 puntos de daño No mi hijo Y tienes que hacerme Una tirada de constitución Porque están emelenados Pero bueno Laura Que es mi hijo Vas a matar a mi hijo El día De traer a tu hijo Al trabajo A lo mejor No digas eso Niño Por Dios Seguro que estás mirando más A lo mejor es ya Hacate un uno No No ¿Qué? ¿Por qué? Esto no significa Que recibes todo el daño Que afortunadamente Espérate Son 10 puntos de daño más Mi hijo Dios mío Bueno No ha sido tanto ¿Estás bien? Eh Regulín Manuel Miranda Estoy Ahora voy a tirar Ahora voy a tirar Estoy bien Puedes subirle Está un poco despelujado Despelujado No Desplumado De la caída Y de los pinchos Y bueno Mío Bueno Un rasguerito de sangre No, no, no Ningún hijo mío Tú concretamente Complicado de verdad Bien El resto 12 puntos Te recuperas Vale A ver Venga Lanzas la cuerda Que ya Ahora paso yo Vale Agarra hijo Que necesito Apoyo Así No, no, no 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 Te quiero tantísimo Es la bandera de España La acrobacia Acrobacias Let me see 14 Con 14 Eres capaz de pasar al otro lado Porque literal no es difícil Es metro Metro y medio Por favor Mira No te voy a criticarla Eso lo han literalado Venga niño Al otro lado El gato puede venir andando por la pared Venga El guapo Saltando también Pero yo estoy aquí Ah, el otro guapo Tú atienda a tu hijo Que le tienes descuidado como padre Se ha ido a donde duele Ocho puntos de daño El ego Vale Pues Si me pasan la cuerda Me la ato Y voy a cruzar yo Ok O intentarlo Tienes la cuerda Vale Yo te tengo un montón de calor Por favor Nueve En serio Se nos muere el gimbo Digo Sí, el joti Se nos muere el joti Aquí Nada más La primera vez que tiro este dado Dice Bueno Bueno voy Va Saltas Te quedan un poco justos No llegas del todo Te Otras contra Contra la parte Contra el El pozo Caes para atrás Teníais agarrada Tirad Sí, sí, sí Esto estábais dos Que alguien me tire con ventaja La tirada de destreza O podéis tirar dos de destreza Separadas ¿Cuánta destreza tienes? Yo tengo más cuatro en destreza ¿Tú? Sí Menos mal Bueno Bueno, he sacado un 1 y un 8 No sé No No Me voy a mear porque todavía voy a mearme de la risa No No lo puedo creer Tres personas en el mismo foso Lo voy a poner Voy a enmarcar el foso Lo voy a poner empleado del mes Estáis ahí Venga, que va Pero está Está obviamente Está descuidado Está así Esto es fácil Esto lo salta Es un hombre con unas piernas gigantescas Mide dos metros Pero no Desaparece Y Se os escapa Y recibes Yo de verdad Empiezo Cuatro puntos de daño contundente por la caída Vale Hay pinchos Cada vez hay menos Porque O sea, los estáis destruyendo todos con vuestro cuerpo Pero ahora sí Recibes 23 puntos de daño perforante Y tienes que hacerme una tirada de salvación de constitución Vale Porque están envenenados A no ser que tengas resistencia a veneno o algo así No, no es el caso Y creo que tampoco la pase con un 8 F F Voy a jubilar este dado, eh Lo acabo de estrenar Sony, no quieres 12 puntos de daño por veneno Joder Acabo de estar No, hombre, no Oh, Dios Que te has salido los centros de antes Pero Pueden tirar de ti Y puedes ser subido Vamos, que tiramos Sí, sí Subimos Tiramos El gimbo Bueno, la ropa Que estaba impecable Ha sido un poco ya Rajada O sea, eso ya No está No está No está en sus mejores momentos Tienes ahí Te ha atravesado Literalmente Tienes Está todo rajado La sangre está empezando a manchar un poco Parte de tu cuerpo Pero bueno Bueno Has recibido daño Estáis En el pasillo norte Tengo yo un producto muy bueno para esto Voy a sacar un botecito de jabón Voy a frotármelo un poco en las manos Y voy a dar por donde esté la sangre Para ver si Es básicamente cebralín Pero de fantasía 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 No tienes betadine Ni nada de eso No, las heridas están igual Lo que me jode es la ropa Ah, bueno Va a tener que frotar Pero igual sale Igual tienes que tapar un poco la herida antes Porque frotas un poco Sale y después se vuelve a anchar Pero bueno Está en ello el proceso Si sale espumitas Que está Curando Está curando Estáis al otro lado del foso Que de verdad Que era fácil pasar Os imagináis que No era este camino Que teníamos que poner Hay que pasar Estáis un poco maridos Pero Tenéis un pasillo Igual que el anterior Por delante No tenéis El pene luminoso Uy Puedo Pero tenemos Dancing lights Dancing lights Dancing lights Muy bien Dancing lights Si sacas las dancing lights Muy bien Sacas las dancing lights Veis Más pasillo por delante Y parece que ese pasillo Todavía queda unos pies Pero dentro de unos metros Como que se abre A la izquierda Hacia Una especie de sala O algo así Una especie de alcoba Que todavía no podéis ver Pero si queréis ir para adelante Podéis ir para adelante De hecho Moved vuestros toques Por favor Voy a ir avanzando Un poquito a poco Por la marcha derecha También Con cuidadito De donde piso Investigando A ver si hay algún tipo de Mecanismo Vale Tírame investigación All right Joder Adiós ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Así de bien Sí, así de bien Todos los chistacos Está Es el pro De que estoy El karma El karma Si no has pedido investigación Ah, bueno Si tengo el set Más set El 14 Entonces Vale Podéis Vosotros podéis ver Como Julián se pone En modo investigador Va mirando así Por las esquinas Y eso Parece un Parece un Un pasillo Normal y corriente No ves nada Distinto De la misma Piedra Las mismas El mismo suelo Un poco de tierra Y esas cosas Pero normal Alguna tela araña Alguna cosa así Pero nada Raro Nada De tocar Ningún agujero Ningún piso No Pues voy avanzando Muy bien Vas avanzando Y Llega un momento Bueno El resto Quiere hacer algo Mientras va avanzando Julián O seguís con él Quedáis atrás ¿Qué queréis hacer? Sí, con él Un poco por detrás Sí, yo le sigo Por si acaso Igual Igual Sí, sí, sí Vale Llegáis En un momento El pasillo Continúa Pero veis que La pared De la izquierda Como que se abre A una Esa Una especie De alcoba De alcoba Semicircular Que de hecho Podéis ver Que está iluminada Está iluminada Por Se ilumina Pues como En cuanto Os vais acercando Se empiezan a iluminar Como fosforescentes Que se ilumina Por piedras mágicas Que están incrustadas En la pared La alcoba Es muy sencilla Es literalmente Solo una curva En la pared Con esas Piedras iluminadas Lo único especial Aparte de esas piedras Es que en el suelo Hay grabados Lo que parecen Seis Intrincados Círculos Círculos Formados Por runas Arcanas Lo que parecen Runas arcanas La gente que sepa De runas Lo que no los parece Cosas Que brillan Raras Brillan ligeramente Con una luz Blanquecina Es lo único Que hay en esa zona El resto del pasillo Sigue para adelante Y de hecho Si hay luz Puede ver Que el pasillo Parece Pararse Y girar Hacia la izquierda Aparte de Eso que veis ahora Los seis círculos Esos que dices Son Son todos iguales O difieren En algo Si quieres Investigar Quiero Y lo haré Hazlo Lo hago Veinte Veinte natural Ok Muy bien Veinticuatro Vale Te acercas a ellos Tienen Tienen tamaño Como unos Como un metro De diámetro Más o menos Es muy Son bastante Pequeños No es exactamente Como están ahí De tamaño Pero más o menos Un metro De diámetro Brillan Brillan un poco Notas De hecho Bueno ¿Cuánto tienes En arcana? Con ese Bueno Con ese Paliente natural Me da un poco ¿Tienes Proficiency En arcana? Tengo Media Proficiency Bueno Por comedia Proficiency Los bardos Fantásticos Los bardos Hay algunos De ellos Que son Tienen El brillo Es un poco Distinto Que otros ¿Vale? Por ejemplo El Voy a decir Si el de Más arriba Del todo Va a ser El uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Te voy a decir El uno Y el cinco Parecen brillar De manera Similar El Tres Y el seis También son Iguales Pero diferentes Al uno Y el cinco Y como que Parpadean Un poco Muy Muy ligeramente Muy ligeramente Y el dos Y el cuatro También parecen Distintos Distinto O sea Iguales Entre sí Y distintos Al resto ¿Qué te ha dicho Johnson De pintar En el mapa? Que después Se me enfada Pinta en un papel Hombre Que después Me empieza Ay es que Me están pintando En el mapa No sé qué Y le tengo que aguantar Yo ¿Quieres que Quieres que os lo repita? Sí Por favor Se puede pintar En el mapa Vale El uno y cinco Son iguales Y son como los que Más intensamente Brillan ¿No? Sí Parece el brillo Más estable Más Más intenso El tres y el seis Hacen Parpadean Parpadean Un poquito Vale ¿Y el dos y el cuatro? Son distintos A los otros O sea No parpadean Tienen una luz Como un poco Distinta No es tan fuerte Como la otra Pero tampoco Parpadean Es un poco distinta O sea Como más tenue Dirías Más tenue Más tenue Que el otro O normal Y el otro Es más intenso Como tú veas Y eso Parecen runas Claramente arcanas Claramente mágicas ¿Están grabados En el suelo? ¿O literal Lo puedo mover? No, no Están grabados Están grabados En el suelo Están Oh boy El resto Imagino que os acercáis Llegáis hasta allá Podéis ver como Julián está Focus ahí En los círculos ¿Les dices Las cosas al resto? ¿O...? Sí, 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 sí Sí Se agarra así Del hombro Digo Mira, mira, mira Estas dos Brillan A tope Parece un foco De un concierto Que tiene en 98 Estas dos Titilan así Y luego estas dos Parece que se les está fundiendo Está gastando Las triple A Si ahora que dices Sí que parece Diferente Igual Compañeros Amigos Nos encontramos Ante un Buzle Creo A lo mejor solamente es de corazón Y es que se está fundiendo la luz Puede ser Puede ser De corazón que mata Seguramente Probablemente Bueno Y también os recuerdo Que el pasillo El resto también lo podéis ver El pasillo Va hacia adelante Se para Y veis que hay Como que gira hacia la izquierda No hay puerta Gira hacia la izquierda De hecho podéis ver el inicio Podéis ver el inicio De una De una Rampa Rampa, sí Pues me voy a asomar ahí A ver qué hay Aquí Por si acaso Tienes ¿Puedes ver en la oscuridad? Sí Hasta 60 pies Creo que es algo así 60 pies Ok Vale Ves Eso Ves un Que el corredor Desciende En una rampa De hecho Ves El techo también Desciende Así que Lo que hay Al fondo Del todo No lo ves Todo Desde aquí arriba Porque la perspectiva No te da Pero lo que ves Al final del turno Parece abrirse A una sala Que está Oscuras Y Tírame percepción A ver si ves algo más Desde ahí arriba No sé que te quieras acercar Nada Pero qué pasa con este dado No me gusta este dado Ya Eh un 4 Voy a cambiar de dado Está oscuro Está oscuro ahí abajo Ves una bajada Y parece que hay algo más pa'lante Pues no se ve Está claro Voy a cambiar de dado ya Pues pared no hay Ali Va Vuelto atrás Papá Dime Si Con la mano de mago Tocamos A la vez Los dos símbolos Que parecen iguales O los que Parece que brillan Más o menos Igual Si nos ponemos lejos Y que Las manitas Hagan Él es listísimo Cojo la cara Él es listísimo Dios mío Cómo se nota que él es hijo mío Joder Listísimo Vale Tú quédate aquí Yo me voy a situar al otro lado Así hacemos un choque De manos cortadas Venga Vamos a hacer eso Lo que me ha hecho Lo que ha hecho mi hijo Sacáis las manos Al unísono Las manos Translúcidas Van hacia ¿A cuáles Ibai? Al uno y al cinco Por ejemplo A las que brillan más Vale Uno va al uno El otro va al cinco Lo vais a hacer ¿Sí no? Sí ¿Qué vais a hacer? ¿Tocáis? Sí La probabilidad Me ha gustado conocerlo La verdad Nada No lo tonto Le ha llamado Hades Qué bonito Ahora que está muerto Respecto a Hades Mi más mejor pupilo Un crack Confiaron más todo El resto chicos ¿Qué queréis hacer? Miaugi Monan ¿Más? Sí, sí Probamos todas Esperad Mientras vosotros estáis probando Miaugi Monan ¿Queréis hacer algo? Monan No te escucho Oh no Me cago insos Ha dicho Ha dicho Me cago insos Eso no lo he escuchado Pero lo he leído Podemos doblarla de aquí ahora Cuidado esa imagen Miaugi Mientras tú Monan Jens at cloud O sea Solo se ve O sea Hola Hola Ha dicho que Ahora No entiendo por qué Es que No sé Desapare Güey Había runas En el suelo Dijiste O sea Hay luces Y había runas Sí Vale Las runas Ahora que ha dicho Que hay como Luces emparejadas Las runas Van emparejadas ¿Cómo que parejadas? O sea Había runas En el suelo En plan Correspondiendo a las luces Eso es lo que tengo Me apuntado No, no, no Hay algunas Hay algunas runas Que son iguales Y diferentes al resto No tienen Las luces Las luces Que veis En la pared Son todas iguales Están iluminando Y son todas iguales Vale, vale, vale Vale Y si toqueteáis Las runas Es lo que estaban Haciendo literalmente Con las manos Estaban tocando Las luces Pensaba que Estais tocando Las runas ¿No? No, estábamos tocando Espera ¿No estábamos tocando Las luces? A ver Vamos a ver Lo que había hablado Del 1, 5, 2, 4 Y todo eso ¿Eso eran las runas O eso eran las luces? Las runas Las runas También son luces Las runas brillan Ah, cojones Vale Entonces estábamos tocando Las runas Sí, sí, sí Vale, vale Vale Me has liado Con lo de que hay luces Y luego Las luces que hay arriba Son bombillas normales De espejo de Ikea O sea, son todas iguales Y verían igual Parecen Parecen Luces todas iguales Que están Iluminando Ya lo he enterado Perfecto All right All right A ver Cómo de posada Puedo poner esta gorra Para parecer Vale Lo más tan imposible Voy a pasar al lado de Julián Le voy a hacer Tap en la espalda Y decir Venga Tú y tú Que lo sacáis seguro A ver tú El guapo Que estás viendo por ahí Y me voy a Poner aquí Con mis 120 pies De visión A ver qué veo Ves mañana Ok Además, bueno Ves también Está O sea Como está inclinado Tú tienes mejor visión Porque eres más pequeñito Estás ahí Más en el suelo Entonces Tú puedes Tú puedes ver Que hay Que termina La bajada En un pequeño Un viejo cofre Parece un viejo cofre De madera Que está en como Una salida Una salida A un Lo que parece Un foso Grande A la oscuridad Solo ves oscuro Ves Una como Balconcito En el que está el cofre Y oscuridad Pues mira Voy a Coger Del equipamiento El El kit Que tengo De taza Y Tengo un mes Kit De una taza Y cubiertos Y voy a tirar La taza Por la rampa Para que haga Clon 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 Y si activa algo Pues que lo active La taza Ok Tiras tu cubertería Por ahí Hace literal El clon 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 Hace Clon Clon Rueda Se rompe Derrapa Que vaya puta mierda Cubertería Joder Me dijeron Llega hasta Llega Llega hasta el fondo Bueno Le has tirado fuerte Para que llegue hasta el fondo De él Sí claro Si ha hecho tantos años de petanca Han dado Han dado sus frutos Ves que el plato Hace toda la bajada Choca contra el cofre Y se queda ahí El vaso Pasa Al otro lado del cofre Cae Tira mi percepción A ver si escuchas algo Un 20 Va Mucho Porque tengo mucha percepción 25 Haces así Y escuchas como Como el El vaso Hace Oye es como Como ha caído en líquido Y se oye Y desaparece Eso detrás del cofre Sí Ha caído el vaso Y es lo que oyes Vale Y el plato Se ha deslizado El plato ha caído Se ha parado con el cofre Vale ¿Sabes lo que te digo? Que hay detrás ahí Detrás del cofre Hay una especie de foso de ácido O alguna cosa así Ese vaso ya no Ve la luz del sol Tiene pinta ¿Estás listos? ¿Qué tal vais? Miauqui ¿Quieres hacer algo? No Quería mirar A ver si había algún tipo De algo Más Pero bueno Con el 20 De Fulian Digo yo Que ya habéis visto Todo lo de las runas La pared El techo Todo No hay nada raro No Si hubiera habido algo más Os lo habría dicho No Parece muy sencillo Aparte de las runas Que hay en el suelo No parece que haya Nada más En esta zona Perdón Que ya lo he preguntado Antes Y no me acuerdo De lo que me has dicho Las runas están grabadas En el suelo ¿Verdad? Eso no se puede Pregunta Pecho Bueno Pues ¿Qué pensáis? Tocando En plan Si Con las manos De las manos de Mago Las manos de Mago No están haciendo nada Están haciendo así Estamos haciendo Así En el aire Ok No se nos distrae Estamos recuperando El tiempo perdido Sí A mitad De haber empezado A hacer así Gana Julián Porque es un pollo Que no tiene pulgares Oponibles Entonces no Eh No se la copia Si te tiene Te turbo Destruye El Eso no Ese pulgar No se levanta De nuevo Amiga Eh ¿Qué habéis encontrado Por ahí? Mira Hay aquí Una rampa Y al fondo Y después del cofre Una piscina De ácido Leiré No puedes no oírme Otra vez No, no, no No es eso ¿Puedes darle la vuelta A la cabeza Que tienes A tu derecha Por favor? Es que me está funcionando Viva Porque la acabo de ver Y ha sido como Socorro no Oh no Estaba mirando todo el rato A ti Y se me ha ido La vista Un momento Solo un ojo Ya no se va No Cuando cierro los ojos Esta noche Será lo primero que vea Se ha traído Se ha traído Monan El cadáver de Gertrude Aquí Monan Por favor De verdad Dejemos a los muertos Pero tú no has oído Lo de jugar a los bolos Con las calaveras Donde tengas que aprendí A lanzar tazas así Bueno Ala La tuve por ahí ¿Qué es? Una piscina de ácido Pues no sé qué Eso está oscuro No sé No sé No sé qué queréis hacer ¿Usted no disponía De una forma De comunicarse Con el exterior Durante un tiempo limitado O algo parecido? Oye pues Sí A lo mejor ahora sí Que era el momento ¿Ves? No cuando no supiera Imagínate que hubiera Utilizado este antes Yo que sé A lo mejor nos pueden A ir a resolver esto O a lo mejor me dicen No mira Que no era por aquí Vale Entonces Ok Vale Espérate que voy a poner El temporizador De un minuto Espero que el chat Este preparado ¿Tú estás Entrando? ¿Estás preparada? No, no Estoy Estoy aquí Vale I'm ready for the action Como team del público Va a comenzar Ya Comparte, comparte Sony, date una vuelta Hola Cris Hola Cristina ¿Qué tal? Pruébatela, hombre El este son Callar, coño El este son Fosos, puerta y cofre Id porque Ramón Chulo se ha preparado Algo, chachi Ídolo figura Julián Crack Quiera mastodonte Mi yogui es tu hijo ¿Qué? Máquina Máquina mastodonte Chacho, pero algo Para las luces Dile a mi yogui que me devuelva La libreta Apolo no es tu hijo Mi yogui es tu hijo Pero de qué Quedan 10 segundos 7 Tenemos que ir al este Creo yo Ves a la derecha Si tenía razón al final Al este Es el gato Apolo miente Que las runas creo que no sirven para nada Que vayamos para el este Ves, a la derecha Por el mismo foso otra vez Donde yo decía desde un principio Ojalá más gente cayendo en el foso Le voy a poner nombre Ese foso es Manolo Manolo el foso Alfonso Alfonso Alfonso, gracias Muchas gracias Siri Muchas gracias Estaba equivocada Se llama al foso Bravo Otra cosa de orgullo Bravo Bravo Por favor Vale Al este En Filadelfia Crece y vivía Joder Tengo aquí O sea Donde está el cofreital Está oscuro Hemos quedado Hay muerte Seguramente ¿Puedo tirar luz? Fuego Sí Claro Pues En la sala Aparte de lo que Monan ha visto Que lo ves tú también Hay un cofre Bastante viejo De madera Hay como eso Como una especie De Balconcito Y se abre A lo que parece Un foso Un foso Que Con la luz Te da como Te devuelve como brillo Verde Verde tóxico Verde radioactivo No puedes ver No puedes ver Pero te sale Ese brillo Reflejado Y eso Julián ha vuelto De su trance Y ha dicho Suculento El este Mola más Ya estamos con eso otra vez Chicos Que Al final tenía yo razón El este de aquí queda a la izquierda otra vez Anda es verdad Madre mía como te ha pillado ahí No pasa nada porque lo importante es que yo tenía razón No Sí Mira tengo señores iguales en la residencia Nunca dejan de ser fachas Ala venga Nos vamos Que me están oliendo ya los tobillos Por supuesto que no Ay pero mira el pájaro Que da mimos Que cuqui es Es que A mí 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 ¿Dónde vais? Hacia el este No Hacia Al foso Hombre Volvéis al foso Al foso Al foso Al foso Sigue esperando ahí Al foso Ya le quedan Le quedan Pocos pinchos ya Al foso está ya En las últimas Ah Venga chicos Podemos Podemos con él Vale pues Mismo Procedimiento Procedimiento ¿No? Hay que caerse Si queréis Estaba pensando Una forma de hacerlo Más rápido Pero Ir tirándome Tiradas de arriba Hacia A ver quién más Más Antes de saltar Bueno yo Paso Vale Bueno yo ya voy Tirao Esta vez Mira os dejo Os dejo tirar Con ventaja Porque ya le tenéis Ya tenéis cogido El truco Ya sabéis Ya habéis Pasado una vez ¿Cómo no hay que hacerlo? 19 Vale Que nos dejas tirar ¿Cómo has dicho? Con ventaja Vale yo tengo un 19 Yo me voy a curar antes ¿Has dicho acrobacias? Si 18 21 Bueno 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 Para compensar Vale Me he hecho una curita Me curo 9 puntitos Muy bien No me fío ya Es que no tienes Tú no puedes planear Si O sea Tengo el feather fall Creo Como de base Por eso antes Eso quería decir Hago feather fall Igual a la próxima Me deberías decirlo Con palabras Pero bueno Lo único Lo único Que te Lo único Que te quitaría O sea Que Dime Exactamente Lo que dice Que 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 No te hace puntos De daño Por caída Es lo que te quiero decir No lo sé Caes más despacio Sí Vale Sí bueno Los puntos de caída Eran lo de menos Lo que te turgo destruyó Eran los pinchos O sea que Bueno Con ventaja Con ventaja Con ventaja 13 13 pasas Interar el DC Es 12 chicos 12 No podéis No superar un 12 Con ventaja Igual te sorprende Pero no tengo mucho Acrobacias No Habéis pasado todos O ha faltado alguien Todos ya Estáis todos En el pasillo De la derecha Parece Igual que los otros Un pasillo Bastante normal Y corriente Si miráis Hacia adelante El pasillo Si Algunos que veis Más Bastante mejor Y otros que Ponéis las luces El pasillo Gira después Hacia la derecha Se termina y gira Hacia la derecha Mismo procedimiento De antes Voy a ir también Pegadito a la pared Y Me estoy llegando Sí o sea Vale Tira mi investigación ¿No habían dicho Que había un foso En este pasillo también? Seguro Sí Yo quiero sacar el palo Y 11 Vale Y tírame Miaoui también Investigación Si tú estás con el palo Por favor Sí Gracias 14 Vale Eh Vais un poco para adelante Vas con el palo tocando No parece que haya Nada Distinto No parece que haya Nada diferente A lo que habéis hecho Aunque estaba en el pasillo anterior De hecho habéis avanzado Bueno Miaoui estará tocando Si habéis avanzado un poco Julián también ha avanzado un poco Y no parece que haya No se os ha comido nada Nadie se ha caído Ni nada Vale Una Cuestión Bueno Una Sugerencia Teníamos una Cuerda De 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 Si Como las excursiones Del colegio Nos atamos Los unos A los otros Bueno No como las excursiones Del colegio Pero bueno Más o menos ¿Por qué atas a niños En las excursiones De tu colegio? No La cuerda La cuerda La cuerda La que íbamos Agarrados Para no perder En el día Tenemos que ir atados Recoge cable Nos atas Ajá Nos atamos Por si hay un foso Y se cae alguien Pues el resto Hagamos contrapeso Para que no se caiga Mucho Vale Se sembrada Esta vacuna Suena como una buena idea Se descojoludas Vale Venga va Vale Venga va Decidme el orden En el que vais Porque iréis en una fila ¿No? Pues a ver Miyao El que Un hacha De la sombra Pues va primero No Lo voy yo Porque soy el Nato de este grupo Miyao Y no te está haciendo caso De primeras Siempre Ya está todo A ver ¿Te voy a ir yo primero? Porque tienes un palo Y vas haciendo tap 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 Lo que dice el señor Y Y Y Y que vaya el guapo Al último Sí No El guapo De dos metros Diez Que probablemente Pese más que todos nosotros No Que no vaya el último Primero nos caemos Todos Al foso Si le dejas el penúltimo Y yo voy al último Chico Tú te crees que con esta Fuerza A ver Que tengo Pero No Si se cae Él Y queda entre varios Se queda colgando Bueno A lo mejor se cae los dos Pero compensamos el resto Pero si te caes tú Que me dirás cuarto de kilo Pues no Me dirás cuándo Y yo me doy un kilo Es que peso en A ustedes A la razón Exactamente Espero que tu hijo sea el gusto De los dos Venga que nos vamos Ay Dios mío El trenecito Todo hecho en el medio Situaros Situar vuestros tokens Como vais Aquí faltaba Faltaba Magda Magda siempre ha hecho de menos Mucho de menos Yo estoy muy contento De no haber coincidido con Magda Yo no Bueno Seguís para adelante Decís Estáis con cuidado Y todas esas cosas Pero seguís para adelante Vale Llegáis De excursión Mientras A ver Ya veré Para ser conductor De primer Eso Ay Dios mío Vale Llegáis Yo me imagino Como Vamos de paseo Llegáis 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 A pues Como a Ciudadanos A la derecha Y veis Que Recordáis que estáis en el abismo Chicos Y que Se ha muerto alguien Hace Una hora Y Veis Un Bueno Está ahí poniendo Más de lo que hay Pero bueno Unas puertas De madera Cerradas Que no os deja ver La niebla Que se está viendo Ahora mismo Puertas Dobles Pero bastante simples De madera De madera De roble Con unas Argollas De hierro Para Agarrar Y tirar Ahí se acaba El pasillo Chachi ¿Qué quiere hacer El chacacha Del tren? ¡Konga! Ya se ha distraído Chicos Por favor Focus Focus ¿Qué queréis a ver? Vale Llegamos hasta la puerta Chicos Recordad que en algún momento Tendremos que separarnos ¿Vale? No vaya a ser que Intentemos luego movernos En mitad de la batalla Y Pero que hay ahí delante Parece que nos vamos a pegar No Bueno En algún momento Del futuro Cercano O lejano Recordad Que tendremos que Desatarnos Por si Vale Mira si Llegas así A tocar con el palo A las puertas A ver si A ver si Le doy a la Que no va a hacer nada Y hace la puerta Pop Pop Ah Me he pensado que se había abierto Con Pringles Clong Clong Vale Pues ya está Ya le he dado a la puerta ¿Qué queréis más? No sé Habrá que ¿Alguna puerta? ¿Algún dibujito? ¿Algo? No Solo en madera Yo creo que le dice a usted Señora Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Es 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 Estaba pensando Que Julián Con tu percepción Pasiva Escuchas Escuchas Muy Muy leve Al otro lado Escuchas un ¿Quién es? Soy yo Soy yo Que vienes a buscar ¿A ti? Venga Haré la puta puerta Pero ya es tarde Lo mismo soy yo El que quiere estar sin ti ¿Quién eres? Que vengas ¿Pero ¿Quién eres? Me hago, Lorena ¿Qué? Yo me he dado ya Pues ábreme Soy concha Entro Es una puerta ¿Sabes cómo abrir una puerta? Pero nos vas a hacer algo si entramos No, hombre Ay, Dios mío Pues definitivamente vamos a morir a otro umbral Vamos a ir desatándonos Yo me desató ¿Está bien? Sí Desatame Oh, no El chacacha de tres se terminó Oh, Dios Voy a matar a todos Vale Aparentemente alguien quiere que entremos aquí Estamos a tiempo de No entrar Ahora Al ácido Mira, después de habernos dado la vuelta pañal aquí Si yo no me lo voy a pasar ¿Quién es de verdad pasar por al foso otra vez? No Es para que le suban el suelo ¿Puedes volver a vivir en el foso, por favor? Vale, me acerco a la puerta y la abro Esa es la actitud, chaval Esa es la actitud Vale Vale Así llegas más lejos Abre esa puerta A morir Puedes ver como Como La puerta de lluvia de estrellas Sale una niebla ¿A la niebla? No nos lo esperábamos ¿Cómo niebla? La niebla Impide que veas mucho más hacia delante La verdad es bastante espesa Es bastante densa De hecho se empieza a poner a tus pies Se cae a tus pies Y se pone por el resto del pasillo Vas a tener que No ves mucho al otro lado de la niebla Vas a tener que entrar Y fiarte Oigo algo raro O huele algo raro O algo Que no sea ver Tira a mi percepción Vale Si no me resiste Vale Pues creo que tengo un menos uno en percepción Así que once Ah bueno Vale Un seis Has dicho Once Once Ah vale He dicho casi el once No sé Ya no sé lo que escucho Lo único Huele es como a Húmedo Hay agua En el interior No Si miras en el suelo El suelo más o menos Sí que lo puedes ver Es sólido Es No tiene líquido Ni nada Pero hueles a A agua Vale Pues voy a Copiarle una técnica A miaugi Voy a coger el hacha Y con el lao Que no es De hierro Voy a ir dando golpecitos En el suelo Mientras me meto para adentro Voy a inspirar a este muchacho Antes de que entre No sé Que por lo que sea Pasa algo Vale Vale Como no No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes al abismo Será que no me amas Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer Y Te inspiro Te inspiro Te inspiraba yo Joder Estaba inspirado Madre Es que sí Fantástico Maravilloso Tienes Cuánto Que tiene El cual es el de 10 O sea Cuál es el de 10 Cuál es el dado Que tiene 10 caras la una En alguna ability check Attack roll O saving throw Es un de 10 Es un de 10 Vale No me había equivocado yo Me hará falta Vale Escuchas también A medida que vas andando Escuchas Venga Que he oído la puerta Y pasando Destilando pollos Y eso Vas Vas yendo hacia adelante Y Hay un momento En el que La niebla Empieza a desaparecer O sea Se hace más Se hace más Más fina Fina y segura Pero antes 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 de que te diga Lo que ves Hazme una tirada De salvación De sabiduría Bien Eso Pinta bien La inspiración Vale para esto ¿Verdad? Digo No solo para I think we're going on Vale Igual no me hace falta No espera Inteligencia Inteligencia No sabiduría Inteligencia Ah de inteligencia Tengo bastante más Pues es 23 Vale Eso Pasas Pasas al otro lado Y lo que ves Es Que hay como una plataforma Una plataforma Que te das cuenta enseguida Que es como una especie De piscina Está cubierta de agua En el interior de la piscina Encuentras a una sirena Es como una forma Tiene una forma como Femenina Con el pelo largo Y ondulado Del color De las algas Estas que utilizan Tiene un rostro Delicado Con la parte La parte superior Con formas Que asociarías Femeninas Pero con detalles Que te recuerdan Como a monstruos marinos En plan El brillo de la piel Tiene branquias Tiene algunas Protusiones Óseas Las articulaciones Y obviamente Una aleta caudal Que te hace pensar Que eso Pues una persona no es O sea es Mujer arriba Y pez abajo Sí parece que es eso Ojalá fuera Como si fuera Una sirena Una sardina con piernas Y además hablando Uno Como ropa Lleva una especie De corsé De color rojo oscuro Y un sombrero de copa Del mismo color Y está En cuanto En cuanto Te ve Dice Ay pensaba que no ibas a pasar Luca ¿Dónde está el resto? Se ha quedado atrás Dices que pasen Me giro ¿Venís? Depende ¿Depende? ¿Pero qué hay de este niño? Una señorita muy amable Aquí no hay nadie amable ¿Me has preguntado? Tú habla un poquito O sea estoy escuchando Por favor No tenemos todo el día Dios mío Se va a quedar Pero igual ¿Podrías quitar la nieblecita esta? Igual No Pasad Que es que si no No te vemos guapa Bueno mira Yo paso Yo paso Pero Del tema Eh 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 Monal Vale Eh Vas hacia Hacia donde Por donde ha pasado Rai Eh Hazme una tirada De salvación De salvación De inteligencia Es un efecto mágico Eh Si es un efecto Tengo ventaja Contra magia Ok Joder Menos mal Inteligencia 16 Vale Eh Vas pasando la niebla Al principio no ves nada Después empiezas a ver La enorme figura De De Rai Delante tuyo Y la La niebla empieza A nada que caminas un poco Empieza a disiparse Y puedes ver A la misma figura A A la La sirena Que se encuentra En En la especie de piscina De delante Vale ya veo dos Por favor Siga pasando No podemos empezar Hasta que Estéis todos Esto que es En fin Nadie No hay curso ya Empezar Empezar el que Tengo una sorpresa para vosotros Un concurso Dentro de otro concurso Tiene premio ¿Qué onda? Tiene premio Nos damos media vuelta Eh Nos vamos con al foso Ay no chicos Es un buen premio De hecho mirad Y Os enseñaba para arriba Y veis Vosotros dos Lo alprest Obviamente no Que la niebla Del techo Se De hecho Dentro Podéis O sea Las paredes Las veis muy poco La niebla Se está tapando Todas las paredes Y el techo La niebla Del techo Se separa Y podéis ver Como una plataforma Más o menos De madera Donde hay Dos cofres Hay un cofre De color Parece hecho De esmeralda Y un cofre Que parece hecho De lapislazo Digo así Uno verde Y uno azul Y esta parece Como protegido Con una especie De De cuerpo O sea De escudo De fuerza Transparente Para que podáis ver Hay tesoros Venga Tenemos todo el día Chicos Estoy súper confundida Porque no sé Si la sirena Es pija Es cubana En las dos cosas ¿Las cubanas No son pijas? ¿O qué pasa aquí? Puede Venga Yo paso también Haciéndome el valiente Delante de mi padre Vale Tírame la tira De salvación De inteligencia Nunca nada malo Ha pasado con eso Pecho palomo A ver Un 10 Vale Deja de 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 Te metes En la niebla Hay un momento En el que Estás completamente Cubierto de niebla No ves nada A tu alrededor Y empiezas A sentirte Desorientado En plan De ¿Qué estabas Haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si? Apolo Tu puntuación De inteligencia Y de carisma Pasan a ser Uno Eres Eres Increíblemente Tonto Más Increíblemente Tonto No carisma Que es un bardo Tonto literal De que Puedes Más o menos Hablar Y seguir Instrucciones Pero a partir De eso Eres O sea Lo que pasa Al otro lado Es Tiene la inteligencia De un Niño De un año Dos Sabes andar Y no me arte Encima Pues da gracias Vosotros Ray Y Monan Veis como Apolo Llega A vosotros ¿Quieres? Muy confuso Vaya caído uno Creo que quedan Todavía quedan Venga chicos Vale Le voy a agarrar Del pescozo A camisa Y le voy a decir A ver Tú Niño Quita medio ¿Quién apolo? Sí Le voy a dar Que estés junto a mí ¿O puedo? Tú El bardo El julian Creo que tu hijo Está un poco tonto Voy a ver Si empezamos a pasar Y lo arreglamos Ay no Mi hijo ¿Qué vais a hacer? Va a pasar Mi hijo Está tonto De su peor enemigo Pasada Tiradme tirada de salvación De inteligencia Inteligencia Catorce Siete No vemos un gen Recesivo Que tenemos Por favor Bueno Decís Venga adelante Venga que vamos Los de Falavet Y de hecho Ambos A la vez Os quedáis con la misma La niebla nos cubre Y de repente No sabéis ¿Qué estabais Haciendo ahí? Es todo Niebla Seguís para adelante Más o menos Más por inercia Que otra cosa Porque Vuestra inteligencia Y vuestro carisma Pasa a ser uno Los dos bardos Joder Espero Espero que no sea Un concurso de cantar Llegáis Al otro lado Monan Bright Vosotros que habíais pasado O sea No habíais sentido Absolutamente nada La niebla Os había pasado Por delante Pues nada Como pasa así Un poco Veis que Viene el pollo Que no sabe Por donde le da el aire Y después Salen los otros dos Que tienen Mira Blanca ya está haciendo Es que no me quiero quitar La suave Y quedarme En tetas Aquí delante Yo y mis cosas Y Salen un poco Pues Les notáis distraídos Yo al pollo Le tengo A Polo Le tengo cogido Como del cuello A la camisa Para que no haga el capullo El capullo El capullo Vale Entonces La sirena En cuanto paséis todos Dice De hecho Voy a cambiar la música Ya estáis todos aquí Oh no No me funciona Vamos a cambiar la música Música Una cosa Mi Augi También le ha afectado Bienvenidos ¿Qué? A mi Augi También le ha afectado Sí, sí, sí Hostia Guau, guau, guau Qué doble Como está el patio Sois los dos únicos Ahora mismo Que tienen dos dedos De frente Chicos Espero que lo disfrutéis Vale La figura Que se encuentra En la piscina Hostia Parece que estamos Todos ya Bienvenidos Chicos Al concurso Dentro del concurso Veo Vamos a ver Chicos ¿Quiénes aquí Todavía pueden deletrear Su nombre Que me levanten la mano? No, no has entendido Nada de lo que te han dicho Yo me he entendido El 1 El 1 No llegas ni a eso O no O no Bueno, igual Igual dices Levantar la mano Y dices Ah, vale Levantar la mano Pero no sabes Vale 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 Fantástico 2 de 5 2 de 5 Bueno 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 Vais a tener que pensar Por el resto Vale Os cuento Esto es un concurso Para conseguir Unos objetos mágicos Que os van a ayudar Muchísimo En vuestra ayuda En vuestro concurso En vuestra Viaje Para ello Vais a tener que resolver Un acertijo Bueno, un acertijo Sí Una frase Vais a tener que resolver Esto de aquí Hace un giro Hace un movimiento Con la mano Y en la pared del fondo Y en la pared del fondo Se revela una Se van las Mira que bien No la he dejado Se va la niebla Y se revela Una pared blanca En la que veis Esto Esto ¿Veis letras? Letras Letras Mira que bien lo hace De verdad Impresionante Letras Con Espacios Y os dice La sirena Esto Es una frase Tenéis que adivinar Que frase es Podéis Es la ruleta Es la ruleta De la suerte Podéis Un programa muy bonito De la tele Podéis Intentar Sacar Letras Si la letra Es correcta Aparecerá En la frase Si no es correcta Pues bueno Ya veremos a ver Qué pasa Yo como leiré Me falta solamente La última palabra Bueno Sí a mí No puede ser Chicos No puede ser Ya Sí Sí Vamos Hemos quedado Los putolistos Sí Increíble Voy a mirar a Rae Y le voy a decir Oye Tú Tiene mi áscara De listo ¿Verdad? Venga A ver Tú El bardo Sujeta a tu hijo Tonto Bueno En fin Toma Sujeta Venga Vamos a ver Ah vale Ya sé cuál es O sea Blanca ya lo sabe Vale No puede ser que lo haya puesto tan fácil Sí Sí Hombre Un poquito Un poco Un poco Sí Ah Yo diría que me los entero Pero Yo creo que también Yo me los entero De hecho Voy a girarme Sí Yo voy a sacarme Tenía que haber quitado Las vocales también Yo en plan Bah Es un poco complicado No pasa nada Laura Te queremos igual ¿Vale? El de las runas No lo pillamos Si te sirve de consuelo Sí Es verdad Será probablemente más fácil que esto Y no sabemos que hay Segurísimo Yo me voy a acercar Lo voy a mirar así un poco Va a empezar a ser así Voy a decir Mira Esto es como los crucigramas De la residencia Varias letras Y con una C Sueles es calavera Pero aquí ¿A qué hay una L? Guapa Espérate Claro Ahora mismo No sabemos cuál es la frase Hemos venido aquí A emplear Mucho tiempo en esto Y nosotros aplaudimos ¡Eh! 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 Voy a intentar hacer una L Con los brazos No puede ser Que la L no me haya puesto Tan fácil ¡Sí! ¡Aquí! ¡Qué lío! ¡Qué será! ¡Qué será! Y yo aquí Estoy poniendo complicado ¡Ay! ¡Qué sufrir! ¿Tenemos un número limitado De letras que podemos decir? ¿O cómo funciona esto? ¿Y si fallamos? ¿Qué pasa? Eso Ah bueno Yo qué sé Tendréis que probar Es literal Tendréis que probar Bueno Me voy a acercar De hecho Sois Sois muy listos Entonces Lo que voy a hacer es O no Vais a tener que Darme algo Por una letra Nos la voy a dar así Porque sí Porque si no Para resolver Y si te decimos La fase del tirón Pues no Tenéis que ir letra por letra ¿Te vale que me quite la bata? No Podéis resolver Pero tendréis que darme algo Muy importante ¿Qué tenéis para ofrecerme? Dos barbas No os voy a dar 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 ¿Qué estáis haciendo vosotros Mientras? Yo todavía estoy intentando averiguar Poner la L Estoy persiguiendo motas De polvo con el pico Yo me estoy lavando el culo Me he girado Y estoy lavándome Pues no sé La oferta es bastante buena Pero ¿Qué quieres que te diga? No sé qué haría con estos ahora ¿Qué más tenéis? Ser originales ¿Qué podéis darme? Yo si quieres Cuento batallitas Cuando estaba vivo Tengo un montón Una vez salveados como tú Eran muy guapos también ¿O es que no quieres historias Las historias no me gustan Pero Oye de sos Me voy a girar Hacia Ray Y le voy a decir Ya niños Espero que tú tengas un amor Deja hablar a Leire Leire ¿Qué has dicho? Se me va a girar hacia Ray Y le voy a decir Mira Yo espero que tú cuentes Chistes bien Porque Tú has visto esta cicatriz Me la gané Por contar El de Un barco al muelle rebota Perdón Yo me la gané No me la gané No me la gané No me la gané Pues Me lo mejor se me da ¿Puedes repetirlo por favor? Que no me he enterado Que mira Tú ves la cicatriz del ojo Yo contar chistes Es que a mí no Se me da bien ¿Sabes? Yo con el de Va un barco al muelle Y rebota Y casi acabé Perdón Es que me estaba quitando Un nudo del pelo Y solamente puedo tener La atención puesta en una parte Al parecer Casi casi Puedes ver una mini sonrisa Pero todavía no Necesito algo más Algo más Ray Guapo Cuéntame algo No Soy la peor persona Contando chistes Eso siempre es bueno Ay Yo me hago los personajes Con poco carisma Precisamente Para evitar esto ¿Sabes? A ver Son y yo He hecho muchos chistes A lo largo del tiempo No se recuerda uno Bueno A ver Quiero decir También podéis hacer O sea Puede ser un chiste Puede ser También hay chistes prácticos Podéis hacerle algo A esta panda de imbéciles Que está Oyéndose por aquí Yo que esté una tarta en la cara Cosas así También me hace mucha gracia Oye Pues Tienes una tarta a mano Hombre pues Ahora me pilla un poco Desprevenida Tengo No sé Que tenéis Yo no os puedo dar todo chicos Me estoy dando opciones ¿Crees que el pollo Puede poner un huevo Si le asustamos? Ray No era macho Era macho Sí Eso Eso Tenemos Tenemos Si no Ay que calor Tenemos si no Unas pociones Que no sabemos lo que hacen Podemos tirarlas Que no sabemos lo que hacen Podéis Darle una de las pociones A uno de esos tres Si le dais una de esas pociones A uno de esos tres Os dejo resolver Sabíamos lo que era Alguna ¿No? Solo una No Vosotros dos no La otra tenían pistas Pero nunca lo llegamos a saber Yo sé lo que es una Y ya Bueno Porque dijo que La hacía grande La roja última Que encontrasteis Que tenía un líquido rojo Que se Que tengo Joder Que se cogía Y se hacía grande Las otras que tenían Tenía De hecho Tenéis que cogerselas A A este A Julián Había una rosa Que como que Tenía como Efervescencia Y había otra Amarilla y negra Que hacía Líquido Dentro Y no recuerdo No recuerdo más Creo Ay Dios Venga Tampoco les tenéis Tanto cariño Mira Yo te voy a intentar Contar un chiste Y si no funciona Tiramos a las pociones ¿Vale? Mira Lanza ¿Qué lanzo? No puedo No, no No lanza Lanza el chiste No puedo mirar el resto Porque el resto Me hace gracia Voy a reírme muy alto Contra el micrófono Mira En general En general Que vienen los indios Pero bueno ¿Y en qué plan vienen? Pues mira En plan de fiesta Padece Vienen todos pintados Madre mía Es una racista No, por favor Chicos No, no Corta Corta No vas a tener Que utilizar la poción Yo es que Pero se está reírme De ustedes Aunque sea de mí No No, el otro Me hizo más gracia La verdad Pues el otro Tengo mucho más Es que eres una exquisita De verdad Yo creo Que me voy a reír Mucho más Con las pociones A ver ¿Tú crees que un pollo gigante Es gracioso? Sobre todo ese Y el pollo está Dale 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 ¿Quién tenía la poción De agrandar? Me describo Cómo es la poción De agrandar Bueno, oye Creo que la tenía yo ¿No? La poción Sí, sí, sí Porque la habías La habías investigado tú Pues la busco A ver si se la encuentro Te hace literal eso Es que Mulan Es un señor Es que no puede Ahora sí Las alas Como amenazando ¿Qué haces? Tírame a Animal Handling Tírame a Animal Handling Porque Vale Esto saldrá bien Eh, 14 Bueno Puedes ver acercarle Se acerca Y no parece muy amenazador Parece que no No te Quiere hacer daño Ah, bueno Pues entonces Ah, bueno Pues si solamente Me pica los ojos Pues nada Ya estaría Parece que se Se deja acercar Vale Pues Busco la poción A ver si la La tendrá a mano Supongo No sé cuántos bolsillos Tiene un pollo Es un chiste también ¿Cuántos bolsillos Tiene un pollo? ¿Cuál es? Si se ríe Vale ¿Consigues coger la poción De uno de sus De su bolso? Tienes la poción en la mano Vale Eh, Apolo Perdona Que es importante hidratarse Toma Te la bebes Y vale Notas El sabor El sabor fuerte Y afrutado Y de repente No sabes cómo Ni por qué Todo es como más pequeño Es lo único Que con tu uno Y mi inteligencia Descubres Que de repente Estás muy alto Te viene ahí El subidón Ahí de Como una Montaña rusa Y todo está Todos son más pequeños Muy pequeñitos Yo los quiero tocar ¿El qué? A rai A palo A acariciarlos Con un dedito En plan El dedo con la Con la Vosotros veis Como un pollo De Tres metros Tres metros y medio Está Está haciéndole así A rai En la cabeza Y podéis ver A la A la sirena En plan Que Que Un pollo Es mi Es mi Es mi misión Es mi misión De aterrizaje En la luna Favorito El apolo crece Ese me ha gustado Ese me ha gustado Bien Venga Venga Va Vale Lo acepto Porque no puedo superar la tirada Julián Lo acepto Apolo Me gusta Venga Bien No me acordaba Ese me ha ido a Apolo 13 Y así Como espero que haya un Apolo 13 Por favor Necesito hacer este chiste Venga Os dejo resolver Si creéis que lo tenéis Que es lo que pone En El acertijo Que bueno Vuelve a no oírse Leire no se te oye No se oye No se oye Si Pulgar arriba Pero que no se te oye Y si no hablas No sabemos si se te oye o no Te No hay te No, no, no Ahora No, no, no Esa ya ha dicho El tiempo muerto Lo tenemos, ¿no? Lo quieres decir tú Lo digo yo Venga, dale Ay, si no la ves Venga A la vez A la de 13 Una Dos Y tres El muerto al hoyo Y el vivo al bollo El muerto al hoyo Y el vivo al bollo Muy bien Es algo que yo no sabía Pero aparentemente Todo el mundo sabe esta frase Fantástico Bien El premio ¿Veis como luces? Estoy aplaudiendo mucho El aire A ver Luces de colores Empiezan a salir de todos lados Haciendo en plan La rave Con la niebla Las luces Se centran De repente En la plataforma Que hay en el techo Y la plataforma Va bajando Hasta que llega Al suelo Delante de vosotros ¿Habéis conseguido Superar el reto? Tenéis que elegir Entre El cofre De esmeralda O el cofre Lapislazuri Y El premio Será vuestro ¿Cuál queréis? Solo podéis elegir uno El piso En tu revieja ¿Te gusta El verde O el azul Tú? A mí me gusta más El color verde Pero Yo le dejo elegir Si quiere Hombre Yo tengo el pelo verde Quiero decir Es que la elección Se viene De 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 Mira a Ray Literalmente verde Venga guapa El verde El verde Se ha tocado un Seat panda Por dios Se acerca Se acerca la De hecho lo tengo por aquí Se acerca la La sirena Al cofre Y hace Y sale Bueno Tiritiritiri Aparece Sale flotando Lo que Tiritiritiri Si Nacho sabe Es que No sé hacer Ningún sonido Y podéis ver De hecho Os lo voy a enseñar Ya de por sí Aunque Porque es bastante Os lo dejo Porque os lo habéis ganado Podéis Ver Esta especie Como de Zapatillas Con un Muelle En la puntera Os lo enseño Ahora mismo ¿Qué? Estas sandalias Maravillosas Os van a permitir Saltar esos pozos Que tan poco Os gustan Alfonso Se va a quedar triste Os dan ventaja En En saltos O sea Salta mejor A la persona A la que lo lleve Claro Espero que os guste Y Gracias por venir Podéis Volver a salir Por ahí La mejor sala Pero Tenemos que dar Dos media vueltas Por alfoso Claro Por aquí no hay más salida Aquí solo hay Un premio Y ¿Lo de estos tres Se Solucionan En algún momento? O Ya es para así Para siempre ¿Vale? Wow Ay sí Es verdad No me había dado cuenta De que estaban tontos Sí, eso En cuanto salgan De aquí se les pasa No os preocupéis Volver a Muchas gracias Tu tamaño No sé cuánto La verdad Cuánto Espérate Pero ahora Puedes cruzar el pozo De una zancada No No De hecho dura Más de una hora O sea que Cuatro horas Bueno pues hay que decir Una hora Tamaño no Ay Pero muchos estudiantes Como un chocobo Sí Espero que os haya gustado Pasando bien En el resto del concurso Venga Adiós chicos Encantada No los has dicho Ni tu nombre No Puede ser Me llamo Lorena Lorena La presentadora menos buena La 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 No 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 Pues nada Pues nada Antes de que despierten Esto Tú eres muy ágil Poco ágil Porque nos lo equipamos Uno de los dos Rapidito Yo Yo soy más fuerte Que ágil La verdad ¿Qué estás haciendo? Cuánto 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 Se me repartió De la Si se pone Ah Vale Se desterza Y van a la patacoja Arroyo monociclo Chao Claro Cada uno con una Está bien Hombre Yo tengo un más dos en acrobacias Y un más nueve en atletismo Eso es lo que da ventaja Esta cosa Claro Yo tengo un más Y un más seis Esto da ventaja Estoy súper decepcionada Para que todo el mundo Supiera la mierda Esta Ay lo siento Nunca lo habías oído De verdad Lo busqué Así aleatoriamente Yo lo había oído Ordenado al revés El vivo al bollo Y el muerto al hoyo Yo lo había oído Un montón Lo que pasa es que No me acordaba de bollo Bueno No sé Me los guardo De momento Vamos a sacar a estos De elementos Sí, mejor A ver si Igual le hace más falta A alguno de ellos Apolo está ahora mismo Picoteando a otra persona Imagino Yo agarro al gato Agarro al gato así Me lo llevo Yo voy a ir empujando al pollo De forma que el pollo gigante Ya empuje a Julián Hacia afuera El pollo va a tener que Va a tener En tu propia inteligencia Todavía sabes que es tu padre Claro, claro Te cuesta un poco Pasar por la puerta Porque eres muy grande Con Titanic Somos Rosie y Jack Pero Jack es muy grande Vale, sí Lo que vosotros queráis La mejor idea Es juntar dos bardos Llegáis Llegáis al otro lado Y Los que estabais Atontadísimos Empezáis a Volver un poco A vuestra Os duele un poco La cabeza En plan Doloracos Y ha sido un viaje Considerable Recordáis todo Lo que ha pasado Y Apolo Sigue siendo muy grande Ya lo era Pero ahora literalmente Pero ahora literalmente Vaya 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 Ha vuelto a pasar Bueno, igual Al foso Lo paso bien ¿No? Igual Al foso Sí, yo creo que Debería ser más fácil Coger Y dejaros Al otro lado De hecho De hecho La cabeza Literalmente Te va a dar Tortícolis Porque tienes que ir así Por el Por el este Pero bueno Vas Sí Venga hijo Se sentadilla profunda A tope Que no pase hambre Bueno Pues pasamos Bueno ¿Y ahora dónde vamos? ¿Hacia abajo? ¿O hacia De las luces? Hacia Sí, Al foso Supongo que haya que llegar Vale Vais por el Pasillo Cuando Espérate Cuando Seguís para adelante Sabiendo que El pasillo El pasillo No tenía nada Cuando escucháis El sonido de piedras De unas losas De un tamaño considerable Que caen Tanto delante vuestro Como detrás vuestro Hace ¡Pum! Excuse the fuck out of me Y veis que el pasillo No parece exactamente Igual que como estaba antes Fundamentalmente ¿Veis? Aparte 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 de eso Muy bien Así veo que estás ahí avispado ¿Veis que hay una antorcha? Una antorcha delante Una antorcha Solo una antorcha En una de las paredes Justo enfrente Parece que hay como una Como una calavera De un tamaño bastante considerable En la pared ¿Hola? Al lado de la calavera Hay una palanca de hierro Cronk Tira de la palanca Cronk ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En cuanto Os dais cuenta de eso Y podéis ver como La boca de la calavera Va abriéndose lentamente No Esto no he visto en la tele Malo Y Cuando la boca Cuando la boca termina de abrirse Bueno, no sé Si queréis estar haciendo algo Podéis ¿Dónde está la antorcha? La antorcha está enfrente de la calavera Ok, pero en el pasillo ¿Qué pasa? ¿Eh? Sí, por favor La antorcha A la izquierda Aquí Y la calavera a la derecha Aquí Con la La palanca está al lado de la calavera Vale La calavera La mandíbula Se va abriendo Y cuando termina de abrirse Una mano esquelética Empieza a salir de la boca Poco a poco Bueno, pero Cuando estás de esa mano Y veis que en la mano Hay un Un reloj de arena La mano ha salido muy Lenta Pero de repente Hace Tic Ay no, por favor Más presión Empieza a caer la arena ¿Qué hacéis? Tenéis 10 segundos Llorar Mucho Muy rápido Bien 9 Yo cojo una hoja De un chisme Y la quemo En la antorcha Coges una hoja De De dibujar Sí Y la quemas en la antorcha Y la quemo Se quema Vale Perfecto El fuego funciona El fuego es fuego Vale Tira de la antorcha A ver si es una palanca Y la palanca no es una palanca Yo tiro Vale Tiras de la antorcha La antorcha se suelta Tienes una antorcha en la mano 7 Tira de la palanca Seis Seis Tira de la palanca ¿Puedo intentar tirarle la mano al esquelética para poner el reloj de arena otra vez normal? Apolo Tira de la palanca Bajo vuestros pies Hace el suelo Y caéis todos a un fantástico foso Gracias por tirarle la palanca No Todos el suelo bajo vuestros pies se abre Y caéis Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Ah Un Es Un Una caída bastante considerable Espérate que ponga Un teléfono Gigantesco Nos podemos agarrar a todos Aterrizando Claro Apolo ¿Puedes hacerme una tirada de salvación de destreza si te quieres agarrar a la palanca? Sí Porque tienes agarrado algo Rápido Agarras esos plumas ¿El resto? Sí, sí Yo quiero agarrarme a Apolo Queremos agarrarnos a Apolo todos Que es gigantesco Bueno, es gigantesco, es verdad Va a ceder y se va a caer todo Apolo, ¿cuántos ha dado? Ocho Ocho Bueno, agarráis a Apolo Y Apolo se agarra y hace Pero tengo pereza No hay nada Caes despacito Vale Vale Si queréis agarraros a Apolo Que está ahora mismo cayendo despacito No, no, no No es una cosa suya Es una cosa suya No es un hechizo Es que es un pájaro Y puede planear Tiradme destreza Para ver si sois lo suficientemente rápidos Para agarraros Salvación de destreza O sea, salvación de destreza O atletismo Lo que tengáis más O lo que queráis Vamos, si queréis tirar lo que menos Como vosotros queráis No, 21 21 también 26 Ok ¿Mona? 20 Vamos Vale Os agarráis todos a A A Pájaro gigante Así Vais caído Tus alas están Que bueno Ya no pueden más Porque es bastante peso Bajáis Tocáis el suelo No hacéis daño Pero Dardos hacen F F F Os voy a hacer Una para todos Porque Porque Vale No puede ser Recibís Vamos a ver chicos 15 puntos De daño punzante ¿También está envenenado? Sí Por ahí Tíadme una tirada De salvación De De constitución 10 Yo soy inmune No tengo que sacar ¿No? Ok 9 18 Estoy muriendo Un mazo ¿Has pipiado otra vez? ¿Has pipiado otra vez? No Vale Me acaba de salir a mí A mí también Apolo ha sacado Un 1 Bueno Recibís He tirado poco 6 puntos De daño Por veneno ¿Cuánto era el de 6? 6 6 ¿Con cuánto se superaba esto? Era un 15 Vale Entonces la mitad Con un 18 Sí Lo siento No te había dicho Guay Vale Y estáis en el fondo De un foso Ay hijo Me he puesto la música Cago en la leche Con lo guay Que era mi música Me he autosaboteado A mí misma La música Era esta La de la cuenta atrás Pero bueno También tengo Mucho como un esqueleto Tocando un xilófono También tengo la música Para salir del foso Porque sabía que ibas A tirar de la palanca Estáis en el fondo De un foso Chicos Y si no hubiéramos Hecho nada Se habría mantenido Quieto No habríais caído A ningún foso Ven Ven Ay Está guay Está guay Bueno No hay ninguna puerta Ni nada Por ahí Como esos otros Como esos otros Fosos En los que había cosas Tírame investigación Las placas siguen ahí O se ha venido No Se han levantado En cuanto Se ha caído el este Se han levantado Las Las puertas Y yo ¿Puedes levantándonos? 21 Vale Miras Por alrededor Del foso Y No parece Que haya nada más Que es un foso Se acaba muy rápido Es Estáis En un foso De 30 pies De De profundidad No hay nada Me has dicho No, no hay nada Estás distraído Con la música Sí, lo sé No hay nada ¿Cómo de alto es? O sea ¿Los puedo ir aupando? No 30 pies Es como Creo que Como casi 10 metros Y tú mides 3 ¿Puedes lanzarles? Se me ocurre una idea El pequeñín El gatete Puede correr por las paredes ¿No? Le he visto hacerlo ya antes Tengo una cuerda De 50 pies Si la coges Subes Y la atas a algún lado Subimos por la cuerda Es otro Vale Aunque no es donde queréis Que late En la palanca Por lo menos Bueno No hay ni idea Bueno Yo subo Vale Subes En plan Placa Puedes Sí Sigue ahí La palanca Sigue ahí Bueno La antocha No Pues habrá caído Porque la teníais En la mano De hecho Ahora no sé Si ves No sé si ves En la oscuridad Pero ves muy poco Porque no hay más luz Sí Vale ¿Puedo atar la cuerda A las argollas De la puerta De madera? La puerta de madera Está a tomar por culo Está donde Ah vale Has ido a ese Al otro lado Ah vale Sí Sí Justo Son 20 Sí Sí que puedes Pensaba que habría salido Por el otro No 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 porque te tocaste Todo el movimiento Vale Vale ¿Qué? No Ah no Eso es mala idea Es verdad Lo acabé de pensar La neurona Claro No Voy para otro lado Pero vale Podéis ver al gato Fumir Va de un lado al otro Es como Los gatos a las 3 de la mañana Pues igual Tiro alguna cosa Sigo Vale ¿Qué haces? Pues Ató la cuerda A donde La palanca Verás Vale La palanca No tiene debajo Un suelo O sea Está el suelo Y a como Metro y medio Está la palanca Puedes Pero sí Puedes Ir corriendo Agarrarte a la palanca Y atarlo Ahí Vale Sí Vale Vale Y ¿Se la intento lanzar? Vale Cae al suelo Veis La La cuerda Que está atada a la palanca Que bueno Está todavía A como metro y medio Del Del sitio Pero Podéis subir por la cuerda Si queréis Vale Sí Pues Arriba Vale Eso Si subís Si subís por la cuerda Os dais cuenta De que Todavía está A un salto De metro y medio El suelo O sea El La esquina Vais a tener que Saltar Agarrado a la cuerda La cuerda no está Fija Solo está colgado de un punto Se puede uno Balancear La cuerda Y caminar por la pared Para ¿Vais a ir de uno en uno O todos a la vez? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Ok No os voy a hacer tirar más Porque ya después vais a tener que volver a tirar al foso Podéis Podéis Subir El foso Y salir Al otro lado Sin mayor problema La cuerda la vais a dejar ahí Está atada El último ¿Qué va a hacer con ella? Yo Imagino que voy el último Que soy el más grande Si quieres Me la quedo Sí Tú sí que más o menos Tú sí que llegas Tienes ahora las manos Las alas Bastante grandes Así que llegas Vale Al final la posición Muy bien ¿Volvéis a estar en el pasillo? Volvéis a enfrentaros al foso Vaya, vaya Volvemos a encontrarnos Volvemos a encontrarnos El malo El viejo enemigo La pantalla deja de estar en 16 novenos Empieza a estar así Nos miramos En primer plano de nuestros ojos Primer plano del foso Parece expectante Yo mido 3 metros Sí Entonces Si yo doy una zancada Sí, tú llegas Entonces Si lo subo encima A uno o dos De uno en uno Creo que sí Que podríais llegar al otro lado Subidos en El pollo gigante ¿Pero a qué lado? ¿A lo que queréis? ¿Ir a donde no hemos explorado todavía? ¿O al riddle de las luces? Y el cofre Con veneno El cofre tenía pinta De que si alguien se acercaba A cogerlo Se iba a caer Con Quien estuviera al lado Sí Eso lo del balcón Sonaba Sí Sonaba mal ¿Qué balcón? Solo ácido Solo ácido Chicos Podemos bajar abajo A ver que hay Y si definitivamente Nos tenemos que enfrentar a las luces Pues dame de vuelta Venga Vale Vais hacia el sur Yeah Sí Ok En el sur Os encontráis más pasillo Pasillo igual Que en los atreos Que os he encontrado ¿Repetimos trenecito? En chacacha del tren Pero yo no vi primero Que me estoy muriendo Yo también un poquito Pero Sí Aquí no hay gente Que sepa curar No Yo Pues Oye Puedes jugar dos Mato ¿Quién está muy mal? Yo De hecho El pollo y el gato El pollo y el gato Madre mía Los músicos de Bremen Vale Vale Pues Yo curo a Apolo Y Apolo que cura a Miyagi Porque no se puede curar A uno mismo ¿No? Claro que sí ¿Ah sí? No lo sé Llevo un ranger No hago esas cosas Elijo otro tipo De chicas Cuando por fin Tengo uno Que he conseguido Hacer Un nivel o así Vale Pero no Decido no usarlo Decido que no usar Otras de ocho De cuatro Vale 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 Bueno Da igual Eh Yo Miyagi te curo dieciocho Ay yo te curo Gracias Trece Gracias querido Gracias Adiós hechizos De primer nivel Así me gusta Gastad vuestros hechizos Quedan pocas canciones No puedo gastar más hechizos Me quedan pocas canciones Eso Os encontráis Con un pasillo Igual que antes Si los que Tienen visión Monag Que tiene Supervisión Puede ver Que el pasillo Se termina En Una puerta Muy simple De madera No son dobles Es solo una puerta Con un Desde esta distancia Parece que tiene un picaporte Se lo comentas esto Si el resto Si pasáis Si pasáis Si ponéis luces Y eso El resto También podéis verlo Por cierto Lanzar a las latas ¿Quién es ¿Quién es el más torpe Aquí saltando? Miramos discretamente Apolo La pierna gigante De Apolo No se me ocurre a mí Mirá Para otro lado Que no hay nadie Toma Anda Ponte esto Y te tiendo Las sandalias A Santa Montes Pero no le valen Porque es gigante Pero yo Yo me lo guardo Si las piensas Si piensas En ellas Fuertemente Se adaptan a ti Ah perfecto Póntelo Porque requiere Requiere Que te Que te Sincronices Tú y te hagas uno Empiezas A intentar Meterte La zapatilla Al principio No entra Pero como que Si insistes Un poco más Como que sí Es una cosa Un poco rara Es muy fuerte Como enlace Vale Imagino que Mi querido asistente Te mandará No se si tienes Preparado El El objeto Johnson O has hecho el objeto Si no Lo que tienes Es lo que te enseñé Yo lo tengo equipado Entonces Que se lo mande Ahora me lo quito Vale A ti te suena Un poco Como que han cogido Eso Pero la verdad Es que Los recuerdos Son un poco Difusos Y eso ¿Qué queréis hacer? A ver Yo me voy a poner Delante Me voy a poner Delante Y voy a ir Mirando Y que no haya Ningún resorte Ninguna placa Ningún puto Tercer foso Una torta Por quien me tomáis Tira mi investigación ¿Investigación? ¿O pasa? Sí ¿Investigación? ¿Os habéis atado? Sí, sí, sí Bueno He atado No sé La pierna No sé No sé si la cuerda Da para el pollo Un dedo de apolo Un dedo de apolo Vas yendo hacia adelante Miras por el pasillo Y eso Parece un pasillo Normal y corriente Sin ningún tipo de resorte Ningún tipo de palanca Dardo Foso Nada Vale Nada Les voy a hacer los señas Mi Yauvi se queda el último Y a medida que te vas acercando Pues la puerta Que eso es una puerta De madera Normal y corriente Con un Picaporte De hierro ¿Alguno de vosotros Podíais hacerlo De la mano mágica Y ver si se abre Venga Vamos Vale Abres Parece que se abre ¿Abrres la puerta? Sí Aquí hemos venido a morir ¿Qué vale? Un foso No Abre Un foso No Por favor Abre la puerta Lo que sale Es una lanza Tres fosos Pues un foso O sea En vez de un foso así Está así La lanza Sale hacia adelante Hacia adelante Estáis prácticamente todos Pero el que está primero Es Este Este Monal Así que Voy a 15 pies de distancia Dios mío Está Es una lanza Que ha hecho Podemos pegarlos mucho A la pared Esperaos chicos Esperaos Que voy a Que voy a Es una Es un ataque Una tirada De ataque Saca Paco 23 te da Monan Lo que va Vaya parece Parece que sí Yo no puedo hacer Reflejar misiles Ahí atrás Si te hubiera Llevado Te hubiera dado A ti Pues sí Pero como no Te ha dado A ti Recibes 32 puntos De daño Perforante Eres lanzado Muchos ochos Sigues vivo Vale Sorprendentemente Monan Monan Ha sido atravesado Por una lanza La lanza Al segundo ¿Quién es el segundo? Yo Te hace Te llega En plan Así Se te queda así Atravesado a Monan Y se te queda aquí La punta Atravesado Bueno Pues por aquí no es Me da vuelta Grupi Yo os pongo Os pongo Un acertijo O sea Ese no habéis Adivinado nada Una puerta Con una X Es que estaba clarísimo De verdad Yo no sé Claro Las luces no Pues ala Pues al cual estamos hago Venga por acá Igual podíais Ayudar Al señor este Igual no le venía mal Es que es un pelín Chungui Venga aquí Buen hombre Yo le canto Una cancioncita otra vez Y ya Esto circula Te cuesta un poco Te giras Se choca la lanza Contra la pared Hace Oh Yo se lo quito yo En un momento Si quieres Si Oye pues si Bueno con cuidado Y tal O no Vamos quitando Si te digo que lo quites Que sea más espacio Yo pensaba que en esta no ibas a caer De verdad chicos No hemos caído Una vez más No hemos caído Ha venido hacia nosotros Claro Claro ya caímos en los otros dos fosos Ya que hemos ido con el Marielce 14 ¿Cuánto? 14 Perfecto Bueno Casi la mitad Ya Ojalá estar yo casi a la mitad de mi vida Sí Muy bien Después de esto Ya sabéis que había en las cuatro Caminos O los tres caminos Obviamente Por donde viníais Ya sabéis ¿Qué queréis hacer? Volveremos De donde nunca deberíamos habernos ido Venga A las cositas ¿Me estáis diciendo que deberíais No haber hecho caso al público? Por favor chicos Por favor Un poco de respeto Volvéis a pasar al foso Al foso Si utilizáis la misma técnica que antes Podéis pasar sin problema Sí Al foso se os queda mirando Como solo un foso Se puede quedar mirando A unas personas Y llegáis A donde estabais antes Todavía os dejo Sí Os dejo un rato antes de Terminar hoy Por si os ocurre algo Otra forma distinta de morir Por si todavía muere alguien más Estáis ahí Venga Yo quiero investigar la zona Quiero mirar bien las dunas A ver si a mí me suenan de algo Sí Yo también ¿Alguno de vosotros Tiene Proficiency en Arcana? Tengo media Proficiency Yo tengo Proficiency Tú ya lo has hecho Tú ya lo has hecho Yo tengo Proficiency Vale Yo tengo Proficiency en Arcana Pero Que puedes tirarme rey Arcana Con ventaja Que te da ventaja A Monan Guay Y voy a gastar la inspiración Que me dio Apolo también Me ha puesto No lo has utilizado No lo has utilizado antes Ah bueno Se supone que son 10 minutos Ha pasado más de 10 minutos Ah bueno Pues entonces nada Vale Pues 20 Yo es que quería sacar Una burrada Pero vale Ah lo siento Vale Te acercas a donde Ya lo había investigado un poco Ya sabía Los patrones Y eso Lo que no sabía Eh Julián Porque no es versado Del todo Solo medio versado En Arcana Solo medio verso Es que parecen Eh Te suena Son runas de teletransporte Oh Vaya Que chulo Y de hecho Con esa tirada Te puedes imaginar Que son runas de teletransporte Individuales Beam me up Probablemente Que solo se puedan utilizar Una vez Por una persona Virgen Dios mío Vale Una ojosa Otra Otra Y decíamos que estaban unidas Antes ¿No? De dos o dos Eh Lo que habían visto Es que La una y la quinta Eh Tenían Tenían un brillo fuerte Y estable La tercera Y la sexta Eh Como que parpadeaban un poco Y la segunda Y la cuarta Eran más o menos normales Brillaban Pero no tenían Nada más así especial Vale Pues se lo digo Al resto Son runas de teletransporte Eso O sea Si me pongo encima de una runa Me teletransporto a algún sitio Eso es exactamente lo que Eso creo ¿Te imaginas ¿Te imaginas Que nos teletransportamos Al foso otra vez? Al cír Encima de un foso Es bastante probable Sí ¿Te imaginas Haberlas pisado al principio Y no haberlas pasado Todas las alas? Dios Otra vez a la sala del vino Hombre A la entrada otra vez Ojalá ¿Cuál es el brillo Tiene que ver Un poco Con la eficacia? Es 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 Como la música de Hogwarts Esta madre mía Música de magia ¿Qué queréis hacer chicos? ¿El cofre estaba cerrado En plan Con candado Y tal? Eh Tú lo viste de lejos Parecía que tenía Parecía que tenía un candado No, no tenía candado No Si hemos abierto un cofre Con una mano de mago Podemos abrir otro cofre Con otra mano de mago ¿O no? Dale, dale Vamos, vamos a tope Buena suerte Yo en la distancia No sé cuánto 30 pies No hay 30 pies Probablemente más Cada cuadradito son 5 pies Hay 45 desde donde estás tú Deslizan eso la rampa En plan ¿Puedo tocarla no sea que me resbalde Y muera? Vale No parece Tírame percepción No me diría la verdad No me diría 12 Vale Haces un poco así Miras bien Eso parece O sea Es una inclinación No muy grande La verdad No parece No parece que esté mojado Crees que no deberías Porque resbalarte Igual es buena idea Atarte al Y además eres gigante O sea Te puedes como Engajar Sí En el túnel Para no resbalarte O sea Con el codo así Con las alitas Tres metros Sí Puedes Puedes tocarle Con las dos manos Los dos lados Vale Pues antes de nada Invoco la mano de mago La tengo por aquí Flotando Y me acerco Lo justo y suficiente Es Justo y suficiente Aquí Vale Aquí Vamos a ver Espérate que te veo en el mapa Me estoy agarrando Lo que puedo En plan Las patas abiertas También ¿Estáis todos mirando Desde atrás? Sí Yo creo que Lo habríamos atado Y yo por lo menos Tendría la cuerda cogida No sé si La cuerda de MVP Por si acaso Yo también De hecho Si él la tiene cogida Yo la tengo Desde donde estoy En plan Que si se la suelta él Todavía me quede a mí Vale Vale Así preparado Para agarrar La perra de mi hijo Una perra gigantesa ¿Estás al lado suyo? No, no, no al lado Estoy en el borde De la rampa Sí Venga hijo Ahí puede Yo te cojo Si te caes Vale Con la manita Pero que sepas Que a 15 pies No le vas a coger Si se cae Vale Esto es como Te quitan las rodillas De la bici Y tu padre Dices Sí, voy detrás de ti Cuando das la vuelta No hay nadie Y dices Oh, me voy a morir Pues así estoy yo Estos son tus rodillas Vale Haces ¿Puedes hacer el mago? Vale O algo Haces así La tapa La tapa se abre No puedes ver El interior Lo que sí Escuchas Casi encima De tu cabeza Bastante encima De tu cabeza Como se abre Una trampilla Con un fusión Piro de la cuerda Cae una Roca gigante No Golpea Golpea La cuerda Tírame una tía La salvación de destreza Para que no te golpee La cabeza A ti también Sí, sí, sí Tú Sí, sí Bueno, si golpea La cuerda Te ha pillado La cuerda 19 Vale No te da Pero estás al otro lado Y la piedra Obviamente Rollo Indiana Jones Va bajando Por el este ¿Qué es lo que haces? Ocupa lo mismo La piedra Vale La piedra La piedra que está cayendo Es una piedra De cinco No Diez pies de diámetro Ocupa Todos Los dos lados O sea Todo el este Pero por arriba Hay un espacio Puedes intentar saltar Por arriba Para esquivarlo O puedes correr Hacia el otro lado No, no, no Salto Por encima Vale El problema es Eres muy grande Así que vas a tirarme Con desventaja Porque tienes que colarte Por ahí Las zapatillas Esas no me daban ventaja Sí Así que normal Acrobacia Normal Para pasar por encima De la roca En plan Vale Vosotros habéis visto Pues bueno Como Se cae la roca ¿Eh? Diez La roca Cae Y Oís como Si hubieran atropellado A un pollo Prácticamente Lo que acaba de ocurrir De hecho la roca Ha hecho así Ha golpeado contra Ha golpeado contra La bajada Ha hecho A ti Te ha recibido literalmente Así Contra Dime ¿La cuerda la sigo teniendo atada? Sí Vale Pero la cuerda La cuerda está por debajo De la roca Sí, sí, sí Ningún problema O sea Pero me arrastró la roca Te cuento lo que te pasa No te preocupes Que ahora te cuento Recibes ¿Dónde están? Aquí ¿Cuánta vida tiene el pollo? ¿Cuánta vida tiene el pollo? Poca Oh no Mi hijo No Recibes 24 puntos de daño contundente Adiós gente No 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 te creo No No Podéis Como Se acaba de entrar Habéis Levantado la tapa Habéis visto como ha levantado la tapa Habéis visto como ha caído la piedra La piedra ha hecho Pum Ha atropellado Ha atropellado Ha pasado por encima de él La piedra se pierde en el horizonte Y vosotros podéis ver como Apolo está Apolo que puede decir sus últimas palabras En lo que Papá del cielo Que yo te dejo Nos veremos en otra vida espero Cantaremos mucho juntos La mayor F del mundo El cuerpo El cuerpo de Apolo Va Cae Es atropellado Es Arranjado Arranjado Hacia El fondo de la sala Y podéis ver como Después de que dice esas palabras Su cuerpo cae Al foso Así Popó Oh no Apolo Noelia Ha sido un literal placer Ha sido el descubrimiento Te quiero mucho Estoy encantada de que hayas venido Nos lo hemos pasado muy bien Y ojalá hubieras podido estar más Pero bueno Han pasado cosas Han pasado Espero que te hayas pasado muy bien Sí Me voy a tener que dar a cama No voy a digas Ay Dios mío Estoy muy triste Y Apolo Por haber sido atropollado Eres el mortal más débil Cosa que no he dicho antes En literal Cinco muertes Que llevo sin decirlo De eres el mortal más débil Eres el mortal más débil Y creo que Despidiéndonos de ti Y dejando entrar A la siguiente Bueno No vamos a dejar Dejamos sorpresa Venga va Voy a dejar sorpresa A la siguiente No dejaría entrar Solamente porque No 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 voy a dejar el cliffhanger Voy a dejar el cliffhanger ¿Quién será El próximo concursante Entrar en El mortal más débil Lo descubriremos En el próximo programa Dos muertos Madre mía Estamos que lo tiramos Noelia te quiere un montón Te va Y yo Y yo Tenemos que jugar a más cosas Noelia Ha sido descubrimiento Te voy a invitar a todo lo que hagas Por favor Gracias Por favor Nos despedimos chicos Nos despedimos todos Si noelia se va Nos vamos todos Nos vamos todos Ha muerto literal Ha muerto literal Sí se va a cambiar La cámara No sé por qué Bueno Bueno chicos Adiós El momento en el que se la parte el corazón Sí Nos vemos La semana que viene Con una persona nueva más Y Con unos de teletransporte Y Con no sabemos Qué más Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.